carlos castaneda una realidad aparte nuevas conversaciones con don juan como complemento a este audiolibro recomiendo la escucha de la canción titulada lo materno dejaré el link en la descripción de este vídeo mi nombre es pablo andrés muchas gracias introducción hace 10 años tuve la fortuna de conocer a don juan matos un indio yaqui del noroeste de méxico entablé amistad con él bajo circunstancias en extremos fortuitas estaba yo sentado con bill un amigo mío en la terminal de autobuses de un pueblo fronterizo en arizona guardábamos silencio atardecía y el calor del verano era insoportable de pronto bill se inclinó y me tocó el hombro ahí está el sujeto del que te hablé dijo en voz baja ladeó casualmente la cabeza señalando hacia la entrada un anciano acababa de llegar qué me dijiste de él pregunté es el indio que sabe del peyote te acuerdas recordé que una vez bill y yo habíamos andado en coche todo el día buscando la casa de un indio mexicano muy excéntrico que vivía en la zona no la encontramos y yo tuve la sospecha de que los indios a quienes pedimos direcciones nos habían desorientado a propósito bill me dijo que el hombre era un yerbero y que sabía mucho sobre el cacto alucinógeno peyote dijo también que me sería útil conocerlo bill era mi guía en el suroeste de los estados unidos donde yo andaba reuniendo información y especímenes de plantas medicinales usadas por los indios de la zona bill se levantó y fue a saludar al hombre el indio era de estatura mediana su cabello blanco y corto le tapaba un poco las orejas acentuando la redondez del cráneo era muy moreno las ondas arrugas en su rostro le daban apariencia de viejo pero su cuerpo parecía fuerte y ágil lo observé por un momento se movía con una facilidad que yo habría creído imposible para un anciano bill me hizo seña de acercarme es un buen tipo me dijo pero no le entiendo su español es raro ha de estar lleno de coloquialismo rurales el anciano miró a bill y sonrió y bill que apenas habla unas cuantas palabras de español armó una frase absurda en ese idioma me miró como preguntando si se daba a entender pero yo ignoraba lo que tenía en mente sonrió con timidez y se alejó el anciano me miró y empezó a reír le expliqué que mi amigo olvidaba a veces que no sabía español creo que también olvidó presentarnos añadí y le dije mi nombre y yo soy juan matus para servirle contestó nos dimos la mano y quedamos un rato sin hablar rompí el silencio y le hablé de mi empresa le dije que buscaba cualquier tipo de información sobre plantas especialmente sobre el peyote hablé compulsivamente durante un buen tiempo y aunque mi ignorancia del tema era casi total le di a entender que sabía mucho acerca del peyote pensé que si presumía de mi conocimiento el anciano se interesaría en conversar conmigo pero no dijo nada escuchó con paciencia luego asintió despacio y me escudriñó sus ojos parecían brillar con luz propia esquivé su mirada me sentía penado tuve en ese momento la certeza de que él sabía que yo estaba diciendo tonterías vaya usted un día a mi casa dijo finalmente apartando los ojos de mí a lo mejor allí podemos platicar más a gusto no supe qué más decir me sentí incómodo tras un rato bill volvió a entrar en el recinto advirtió mi desazón y no pronunció una sola palabra estuvimos un rato sentados en profundo silencio luego el anciano se levantó su autobús había llegado dijo adiós no te fue muy bien verdad preguntó bill no le preguntaste de las plantas sí pero creo que metí la pata te dije es muy excéntrico los indios de por aquí lo conocen pero jamás lo mencionan y eso es por algo pero dijo que yo podía ir a su casa te estaba tomando el pelo seguro puedes ir a su casa pero eso que nunca te dirá nada si llegas a preguntarle algo te tratará como si fueras un idiota diciendo tonterías bill dijo convincentemente que ya había conocido gente así personas que daban la impresión de saber mucho en su opinión tales personas no valían la pena pues tarde o temprano se podía obtener la misma información de alguien que no se hiciera el difícil dijo que él no tenía paciencia ni tiempo que gastar con viejos farsantes y que posiblemente el anciano sólo aparentaba ser conocedor de hierbas mientras que en realidad sabía tan poco como cualquiera bill siguió hablando pero yo no escuchaba mi mente continuaba fija en el indio él sabía que yo había estado alardeando recordé sus ojos habían brillado literalmente regresé a verlo unos meses más tarde no tanto como estudiante de antropología interesado en plantas medicinales sino como poseso de una curiosidad inexplicable la forma en que me había mirado fue un evento sin precedentes en mi vida yo quería saber qué implicaba aquella mirada se me volvió casi una obsesión y mientras más pensaba en ella más insólita parecía don juan y yo nos hicimos amigos y a lo largo de un año le hice innumerables visitas su actitud me daba mucha confianza y su sentido del humor me parecía excelente pero sobre todo sentía en sus actos una consistencia callada totalmente desconcertante para mí experimentaba en su presencia un raro deleite y al mismo tiempo una desazón extraña su sola compañía me forzaba a efectuar una tremenda revaluación de mis modelos de conducta me habían educado quizá como todo el mundo para tener la disposición de aceptar al hombre como una criatura esencialmente débil y falible lo que me impresionaba de don juan era el hecho de que no destacaba el ser débil e indefenso y el solo estar cerca de él aseguraba una comparación desfavorable entre su forma de comportarse y la mía acaso una de las aseveraciones más impresionantes que le oí en aquella época se refería a nuestra diferencia inherente con anterioridad a una de mis visitas había estado sintiéndome muy desdichado a causa del curso total de mi vida y de cierto número de conflictos personales al llegar a su casa me sentía melancólico y nervioso hablábamos de mi interés en su conocimiento pero como de costumbre íbamos por sendas distintas yo me refería al conocimiento académico que trasciende la experiencia mientras él hablaba del conocimiento directo del mundo a poco crees que conoces el mundo que te rodea preguntó conozco de todo dije quiero decir sientes el mundo que te rodea siento el mundo que me rodea tanto como puedo eso no basta debes sentirlo todo de otra manera el mundo pierde su sentido formulé el clásico argumento de que no era necesario probar la sopa para conocer la receta ni recibir un choque eléctrico para saber de la electricidad ya transformaste todo en una estupidez dijo ya veo que quieres agarrarte de tus razones a pesar de que no te dan nada quieres seguir siendo el mismo a una costa de tu bienestar no sé de qué habla usted hablo del hecho de que no estás completo no tienes paz la aserción me molestó me sentí ofendido pensé que don juan no estaba calificado en modo alguno para juzgar mis actos ni mi personalidad estás lleno de problemas dijo porque solo soy un hombre don juan repuse malhumorado hice la afirmación en la misma vena en que mi padre solía hacerla cada vez que decía ser solo un hombre implicaba que era débil e indefenso y su frase como la mía rebosaba un esencial sentido de desesperanza don juan me escudriñó como el día en que nos conocimos piensas demasiado en ti mismo dijo sonriendo y eso te da una fatiga extraña que te hace cerrarte al mundo que te rodea y agarrarte de tus razones por eso tienes solamente problemas yo también soy solo un hombre pero no lo digo como tú lo dices como lo dice usted yo me he salido de todos mis problemas qué lástima que mi vida sea tan corta y no me permita aferrarme de todas las cosas que quisiera pero eso no es problema ni punto de discusión es solo una lástima me gustó el tono de sus frases no había en él desesperación ni compasión por sí mismo en 1961 un año después de nuestro primer encuentro don juan me reveló que poseía un conocimiento secreto de las plantas medicinales me dijo que era brujo desde ese punto cambió la relación entre nosotros me convertí en su aprendiz y durante los cuatro años siguientes luchó por enseñarme los misterios de la hechicería he escrito sobre ese aprendizaje en las enseñanzas de don juan una forma yaqui de conocimiento nuestras conversaciones fueron todas en español y gracias al magnífico dominio que don juan poseía del idioma obtuve explicaciones detalladas de los complejos significados de su sistema de creencias he llamado brujería a esa intrincada y sistemática estructura de conocimiento y brujo a don juan porque él mismo empleaba tales categorías en la conversación informal sin embargo en el contexto de elucidaciones más serias usaba los términos conocimiento para categorizar la brujería y hombre de conocimiento o el que sabe para categorizar al brujo con el fin de enseñar y corroborar su conocimiento don juan usaba tres conocidas plantas psicotrópicas peyote lofo fuera williams y toloache datura inoxia y un hongo perteneciente al género silo saib a través de la ingestión por separado de cada uno de estos alucinógenos produjo en mí su aprendiz unos estados peculiares de percepción distorsionada o conciencia alterada que he llamado estados de realidad no ordinaria he usado la palabra realidad porque una premisa principal en el sistema de creencias de don juan era que los estados de conciencia producidos por la ingestión de cualquiera de las tres plantas no eran alucinaciones sino aspectos concretos aunque no comunes de la realidad de la vida cotidiana don juan no se comportaba hacia tales estados de realidad no ordinarias como si fueran reales los tomaba como reales clasificar como alucinógenos las plantas citadas y como realidad no ordinaria los estados que producían es desde luego un recurso mío don juan entendía y explicaba las plantas como vehículos que conducían o guiaban a un hombre a ciertas fuerzas o poderes impersonales y los estados que producían como los encuentros que un brujo debía tener con esos poderes para ganar control sobre ellos llamaba al peyote mezcalito y lo describía como maestro benévolo y protector de los hombres mezcalito enseñaba la forma correcta de vivir el peyote solía ingerirse en reuniones de brujos llamadas mitotes donde los practicantes se juntaban específicamente para buscar una lección sobre la forma correcta de vivir don juan consideraba al toloache y a los hongos poderes de distinta clase los llamaba aliados y decía que eran susceptibles a la manipulación de hecho un brujo obtenía su fuerza manipulando a un aliado de los dos don juan prefería el hongo afirmaba que el poder contenido en el hongo era su guiado personal y lo llamaba humo o humito el procedimiento de don juan para utilizar los hongos era dejarlos secar dentro de un pequeño guaje donde se pulverizaban mantenía cerrado el guaje durante un año y luego mezclaba el fino polvo con otras cinco plantas secas y producía una mezcla para fumar en pipa para convertirse en nombre de conocimiento había que encontrarse con el aliado tantas veces como fuera posible había que familiarizarse con él esta premisa implicaba desde luego que uno debía fumar bastante a menudo la mezcla alucinógena este proceso de fumar consistía en ingerir el tenue polvo de hongos que no se incineraba y en inhalar el humo de las otras cinco plantas que componían la mezcla don juan explicaba los profundos efectos del humo sobre las capacidades de percepción diciendo que el aliado se llevaba el cuerpo de uno el método didáctico de don juan requería un esfuerzo extraordinario por parte del aprendiz de hecho el grado de participación y compromiso necesario era tan extenuante que a fines de 1965 tuve que abandonar el aprendizaje puedo decir ahora con la perspectiva de los cinco años transcurridos que en ese tiempo las enseñanzas de don juan habían empezado a representar una seria amenaza para mi idea del mundo yo empezaba a perder la certeza común a todos nosotros de que la realidad de la vida cotidiana es algo que podemos dar por sentado en la época de mi retirada me hallaba convencido de que mi decisión era terminante no quería volver a ver a don juan sin embargo en abril de 1968 me facilitaron uno de los primeros ejemplares de mi libro y me sentí compelido a enseñárselo fui a visitarlo nuestra liga de maestro aprendiz se restableció misteriosamente puedo decir que en esa ocasión inicié un segundo ciclo de aprendizaje muy distinto del primero mi temor no fue tan agudo como lo había sido en el pasado el ambiente total de las enseñanzas de don juan fue más relajado reía y también me hacía reír mucho parecía haber por parte suya un intento deliberado de minimizar la seriedad en general payaseó durante los momentos verdaderamente cruciales de este segundo ciclo y así me ayudó a superar experiencias que fácilmente habrían podido volverse obsesivas su premisa era la necesidad de una disposición ligera y tratable para soportar el impacto y la extrañeza del conocimiento que me estaba enseñando la razón por la que te asustaste y saliste volado es porque te sientes más importante de lo que crees dijo explicando mi retirada previa sentirse importante lo hace a uno pesado rudo y vanidoso para ser hombre de conocimiento se necesita ser liviano y fluido el interés particular de don juan en el segundo ciclo de aprendizaje fue enseñarme a ver aparentemente había en su sistema de conocimiento la posibilidad de marcar una diferencia semántica entre ver y mirar como dos modos distintos de percibir mirar se refería a la manera ordinaria en que estamos acostumbrados a percibir el mundo mientras que ver involucraba un proceso muy complejo por virtud del cual un nombre de conocimiento percibe supuestamente la esencia de las cosas del mundo con el fin de presentar en forma legible las complicaciones del proceso de aprendizaje he condensado largos pasajes de preguntas y respuestas reduciendo así mis notas de campo originales la posibilidad de marcar una diferencia semántica entre ver y mirar como dos modos distintos de percibir mirar se refería a la manera ordinaria en que estamos acostumbrados a percibir el mundo mientras que ver involucraba un proceso muy complejo por virtud del cual un nombre de conocimiento percibe supuestamente la esencia de las cosas del mundo con el fin de presentar en forma legible las complicaciones del proceso de aprendizaje he condensado largos pasajes de preguntas y respuestas reduciendo así mis notas de campo originales creo sin embargo que en este punto mi presentación no puede en absoluto desvirtuar el significado de las enseñanzas de don juan la reducción tuvo el propósito de hacer fluir mis notas como fluye la conversación para que tuvieran el impacto deseado es decir yo quería comunicar al lector por medio de un reportaje el drama y la inmediacidad de la situación de campo cada sección que he puesto como capítulo fue una sesión con don juan por regla general él siempre concluía cada una de nuestras sesiones en una nota abrupta así el tono dramático del final de cada capítulo no es un recurso literario de mi cosecha era un recurso propio de la tradición oral de don juan parecía ser un recurso mnemotécnico que me ayudaba a retener la cualidad dramática y la importancia de las lecciones en pero son necesarias ciertas explicaciones para dar coherencia a mi reportaje pues su claridad depende de la elucidación de ciertos conceptos clave o unidades clave que deseo destacar esta elección de énfasis es congruente con mi interés en la ciencia social es perfectamente posible que otra persona con un conjunto diferente de metas y anticipaciones resaltará conceptos enteramente distintos de los que yo he elegido durante el segundo ciclo de aprendizaje don juan insistió en asegurarme que el uso de la mezcla de fumar era el requisito indispensable para ver por tanto yo debía usarla con toda la frecuencia posible sólo el humo te puede dar la velocidad necesaria para vislumbrar ese mundo fugaz dijo con ayuda de la mezcla psicotrópica produjo en mí una serie de estados de realidad no ordinaria la característica saliente de tales estados en relación a lo que don juan parecía estar haciendo era una condición de inaplicabilidad lo que yo percibía en aquellos estados de conciencia alterada era incomprensible e imposible de interpretar por medio de nuestra forma cotidiana de entender el mundo en otras palabras la condición de inaplicabilidad acarreaba la cesación de la pertinencia de mi visión del mundo don juan usó esta condición de inaplicabilidad de los estados de realidad no ordinaria para introducir una serie de nuevas unidades de significado preconcebidas las unidades de significado eran todos los elementos individuales pertinentes al conocimiento que don juan se empeñaba en enseñar las he llamado unidades de significado porque eran el conglomerado básico de datos sensoriales y sus interpretaciones sobre el cual se erigía un significado más complejo una de tales unidades era por ejemplo la forma en que se entendía el efecto fisiológico de la mezcla psicotrópica ésta producía un entumecimiento y una pérdida de control motriz que en el sistema de don juan se interpretaban como una acción realizada por el humo que en este caso era el aliado con el fin de llevarse el cuerpo del practicante las unidades de significado se agrupaban en forma específica y cada bloque así creado integraba lo que llamo una interpretación sensible obviamente tiene que haber un número infinito de posibles interpretaciones sensibles que son pertinentes a la brujería y que un brujo debe aprender a realizar en nuestra vida cotidiana enfrentamos un número infinito de interpretaciones sensibles pertinentes a ella un ejemplo sencillo podría ser la interpretación ya no deliberada que hacemos veintenas de veces cada día de la estructura que llamamos cuarto es obvio que hemos aprendido a interpretar en términos de cuarto la estructura que llamamos cuarto así cuarto es una interpretación sensible porque requiere que en el momento de hacerla tengamos conocimiento en una u otra forma de todos los elementos que entran en su composición un sistema de interpretación sensible es en otras palabras el proceso por virtud del cual un practicante tiene conocimiento de todas las unidades de significado necesarias para realizar asunciones deducciones predicciones etcétera sobre todas las situaciones pertinentes a su actividad al decir practicante me refiero a un participante que posee un conocimiento adecuado de todas o casi todas las unidades de significado implicadas en su sistema particular de interpretación sensible don juan era un practicante esto es era un brujo que conocía todos los pasos de su brujería como practicante intentaba abrirme acceso a su sistema de interpretación sensible tal accesibilidad en este caso equivalía a un proceso de resocialización en el que se aprendían nuevas maneras de interpretar datos perceptuales yo era el extraño el que carecía de la capacidad de realizar interpretaciones inteligentes y congruentes de las unidades de significado propias de la brujería la tarea de don juan como practicante ocupado en hacerme accesible su sistema consistía en descomponer una certeza particular que yo comparto con todo el mundo la certeza de que la perspectiva de sentido común que tenemos del mundo es definitiva a través del uso de plantas psicotrópicas y de contactos bien dirigidos entre su sistema extraño y mi persona logró mostrarme que mi perspectiva del mundo no puede ser definitiva porque sólo es una interpretación para el indio americano acaso durante miles de años el vago fenómeno que llamamos brujería ha sido una práctica seria y auténtica comparable a la de nuestra ciencia nuestra dificultad para comprenderla surge sin duda de las unidades de significado extrañas con las cuales trata don juan me dijo una vez que un hombre de conocimiento tiene predilecciones le pedí explicar este enunciado mi predilección es ver dijo qué quiere usted decir con eso me gusta ver dijo porque sólo viendo puede un hombre de conocimiento saber qué clase de cosas ve usted todo pero yo también veo todo y no soy un hombre de conocimiento no tú no ves por supuesto que sí te digo que no porque dice usted eso don juan tú solamente miras la superficie de las cosas quiere usted decir que todo hombre de conocimiento ve a través de lo que mira no eso no es lo que quiero decir dije que un hombre de conocimiento tiene sus propias predilecciones la mía es sencillamente ver y saber otros hacen otras cosas que otras cosas por ejemplo ahí tienes a zacateca es un hombre de conocimiento y su predilección es bailar así que él baila y sabe es la predilección de un hombre de conocimiento algo que él hace para saber sí pues pero cómo podría el baile ayudar a zacateca a saber podríamos decir que zacateca baila con todo lo que tiene baila como yo bailo digo cómo se baila digamos que baila como yo veo y no como tú bailas también ve como usted ve sí pero también baila como baila zacateca es difícil explicar eso es un baile muy especial que usa cuando quieres saber pero lo único que te puedo decir es que a menos que entiendas los modos del que sabe es imposible hablar de bailar o deber lo ha visto usted bailar sí pero no todo el que mira su baile puede ver que esa es su forma especial de saber yo conocía a zacateca o al menos sabía quién era nos habían presentado y una vez le invité una cerveza se portó con mucha cortesía y me dijo que fuera a su casa con entera libertad en cualquier momento que quisiese pensé largo tiempo en visitarlo pero no se lo dije a don juan la tarde del 14 de mayo de 1962 fui a casa de zacateca me había dado instrucciones para llegar y no tuve dificultad en hallarla estaba en una esquina y tenía una cerca en torno la verja estaba cerrada di la vuelta para ver si podía atisbar el interior de la casa parecía desierta don elías llamé en voz alta las gallinas asustadas se desparramaron por el patio cacareando con furia un perrito se llegó a la cerca esperé que me ladrara en vez de ello se sentó a mirarme grité de nuevo y las gallinas estallaron otra vez en cacareos una vieja salió de la casa le pedí llamar a don elías no está dijo dónde puedo hallarlo está en el campo en qué parte del campo no sé ven más tarde él regresa como a las 5 es usted la mujer de donerías si soy su mujer dijo y sonrió traté de hacerle preguntas sobre zacateca pero se excusó y dijo que no hablaba bien el español subí en mi coche y me alejé volví a la casa a eso de las seis me estacioné ante la verja y grité el nombre de zacateca esta vez salió él de la casa encendí mi grabadora que en su estuche de cuero café parecía una cámara colgada de mi hombro zacateca pareció reconocerme ah eras tú dijo sonriendo cómo está juan muy bien pero cómo está usted don elías no respondió parecía nervioso pese a su gran compostura exterior sentí que se hallaba disgustado te mandó juan con algún recado no vine yo solo y para qué su pregunta pareció traicionar sorpresa genuina nada más quería hablar con usted dije tratando de parecer lo más despreocupado posible don juan me ha contado cosas maravillosas de usted y me entró la curiosidad y quería hacerle unas cuantas preguntas zacateca estaba de pie frente a mí su cuerpo era delgado y fuerte llevaba camisa y pantalones khaki tenía los ojos entrecerrados parecía adormilado o quizá borracho su boca estaba entreabierta y el labio inferior colgaba noté su respiración profunda casi parecía roncar se me ocurrió que zacateca se hallaba sin duda borracho sin medida pero esa idea resultaba incongruente porque apenas unos minutos antes al salir de su casa había estado muy alerta y muy consciente de mi presencia de qué quieres hablar dijo por fin la voz sonaba cansada era como si las palabras reptaran una tras otra me sentí muy incómoda era como si su fatiga fuese contagiosa y me jalara de nada en particular respondí nada más vine a que platicáramos como amigos usted me invitó una vez a venir a su casa pues sí pero esto no es lo mismo porque no es lo mismo que no hablas con juan sí entonces para qué quieres hablar conmigo pensé que quizá podría hacerle unas preguntas pregúntale a juan que no te está enseñando sí pero de todos modos me gustaría preguntarle a usted acerca de lo que don juan me enseña y tener su opinión así podré saber a qué atenerme para qué andas con esas cosas no te confías en juan sí entonces por qué no le preguntas a él todo lo que quieres saber si le pregunto y me dice todo pero si usted también pudiera hablarme de lo que don juan me enseña tal vez yo entendería mejor juan puede decirte todo él es el único que puede no entiendes eso sí pero es que me gusta hablar con gente como usted don elías no todos los días se encuentra uno a un hombre de conocimiento juan es un hombre de conocimiento lo sé entonces porque me estás hablando a mí ya le dije que vine a que habláramos como amigos no no es cierto tú te traes otra cosa quise explicarme y no pude sino mascullar incoherencias zacateca no dijo nada parecía escuchar que una tensión tenía de nuevo los ojos entrecerrados pero sentí que me escudriñaba asintió casi imperceptiblemente sus párpados se abrieron de pronto y vi sus ojos parecía mirar más allá de mí golpeó despreocupadamente el suelo con la punta de su pie derecho justo atrás de su talón izquierdo tenía las piernas levemente arqueadas los brazos inertes contra los costados luego alzó el brazo derecho la mano estaba abierta con la palma perpendicular al suelo los dedos extendidos señalaban en mi dirección dejó oscilar la mano un par de veces antes de ponerla al nivel de mi rostro la mantuvo en esa posición durante un instante y me dijo unas cuantas palabras su voz era muy clara pero las palabras se arrastraban tras un momento dejó caer la mano a su costado y permaneció inmóvil adoptando una posición extraña estaba parado en los dedos de su pie izquierdo con la punta del pie derecho cruzado tras el talón del izquierdo golpeaba el suelo suave y rítmicamente experimenté una aprehensión sin motivo una especie de inquietud mis ideas parecían disociadas pensaba yo en cosas sin conexión ni sentido que nada tenían que ver con lo que ocurría advertí mi incomodidad y traté de encauzar nuevamente mis pensamientos hacia la situación inmediata pero no pude a pesar de una gran pugna era como si alguna fuerza me evitara concentrarme o pensar cosas que vinieran el caso zacateca no había pronunciado palabra y yo no sabía qué más decir o hacer en forma totalmente automática di la media vuelta y me marché más tarde me sentí empujado a narrar a don juan mi encuentro con zacateca don juan rió a carcajadas qué es lo que realmente pasó pregunté zacateca bailó dijo don juan te vio y después bailó qué me hizo me sentí muy frío y mareado parece que no le caíste bien y te paró tirándote una palabra cómo pudo hacer eso exclamé incrédulo muy sencillo te paró con su voluntad como dijo usted te paró con su voluntad la explicación no bastaba sus afirmaciones me sonaban a jeringosa traté de sacarle más pero no pudo explicar el evento de manera satisfactoria para mí obviamente dicho evento o cualquier evento que ocurriese dentro de este ajeno sistema de sentido común sólo podía ser explicado o comprendido en términos de las unidades de significado propias de tal sistema esta obra es por lo tanto un reportaje y debe leerse como reportaje el sistema de aprendizaje me era incomprensible así que la pretensión de hacer algo más que reportar sobre él sería engañosa e impertinente en este aspecto he adoptado el método fenomenológico y luchado por encarar la brujería exclusivamente como fenómenos que me fueron presentados yo como perceptor registré lo que percibí y en el momento de registrarlo me propuse suspender todo juicio primera parte los preliminares de ver capítulo 1 2 de abril de 1968 don juan me miró un momento y no pareció en absoluto sorprendido de verme aunque habían pasado más de dos años de mi última visión visita me puso la mano en el hombro y sonriendo con suavidad dijo que me veía distinto que me estaba poniendo gordo y blando yo le había llevado un ejemplar de mi libro sin ningún preámbulo lo saqué de mi portafolio y se lo di es un libro sobre usted don juan él lo tomó y lo ojeó rápidamente como si fuera un mazo de cartas le gustaron el color verde del forro y el tamaño del libro sintió la cubierta con la palma de las manos le dio vuelta un par de veces y luego me lo devolvió sentí una oleada de orgullo quiero que usted lo guarde dije don juan meneo la cabeza con una risa silenciosa mejor no dijo y luego añadió con ancha sonrisa ya sabes lo que hacemos con el papel en méxico reí su toque de ironía me pareció hermoso estábamos sentados en una banca en el parque de un pueblito en el área montañosa de méxico central yo no había tenido absolutamente ninguna manera de informarle sobre mi intención de visitarlo pero me había sentido seguro de que lo hallaría y así fue esperé solo un corto tiempo en ese pueblo antes de que don juan bajara de las montañas lo hallé en el mercado en el puesto de una de sus amistades don juan me dijo como si nada que había llegado yo justo a tiempo para llevarlo de regreso a su honor y nos sentamos en el parque a esperar a un amigo suyo un indio mazateco con quien vivía esperamos unas tres horas hablamos de diversas cosas sin importancia y al final del día exactamente antes de que llegara su amigo le relaté algunos eventos que yo había presenciado pocos días antes mientras viajaba a verlo mi carro se descompuso en las afueras de una ciudad y tuve que quedarme en ella tres días mientras lo reparaban había un motel en frente del taller mecánico pero las afueras de las poblaciones siempre me deprimen así que me alojé en un moderno hotel de ocho pisos en el centro de la ciudad el botones me dijo que el hotel tenía restaurante y cuando bajé a comer descubrí que había mesas en la acera era un arreglo bastante bonito en la esquina de la calle a la sombra de unos arcos bajos de ladrillo de líneas modernas hacía fresco afuera y había mesas desocupadas pero preferí sentarme en el interior mal ventilado había advertido al entrar un grupo de niños limpiagotas sentados en la acera frente al restaurante y estaba seguro de que me acosarían si tomaba una de las mesas exteriores desde donde me hallaba sentado podía ver al grupo de muchachos a través del aparador un par de jóvenes tomaron una mesa y los niños se congregaron alrededor de ellos ofreciendo lustrales los zapatos los jóvenes rehusaron y quedé asombrado al ver que los muchachos no insistían y regresaban a sentarse en la acera después de un rato tres hombres en traje de calle se levantaron y se fueron y los muchachos corrieron a su mesa y empezaron a comer las sobras en cuestión de segundos los platos se hallaron limpios lo mismo ocurrió con las sobras de todas las demás mesas advertí que los niños eran muy ordenados si derramaban agua la limpiaban con sus propios trapos de lustrar también advertí lo minucioso de sus procedimientos devoradores se comían incluso los cubos de hielo restantes en los vasos de agua y las rebanadas de limón para el té con todo y cáscara no desperdiciaban absolutamente nada durante el tiempo que permanecía en el hotel descubrí que había un acuerdo entre los niños y el administrador del restaurante a los muchachos se les permitía rondar el local para ganar algún dinero con los clientes y así mismo comer las sobras siempre y cuando no molestaran a nadie ni rompieran nada había 11 niños en total y sus edades iban de los 5 a los 12 años sin embargo al mayor se le mantenía a distancia del resto del grupo lo discriminaban deliberadamente mofándose de él con una candinela de que ya tenía vello público y era demasiado viejo para andar entre ellos luego de tres días de verlos lanzarse como buitres sobre las más escasas obras me deprimí verdaderamente y salí de aquella ciudad sintiendo que no había esperanza para aquellos niños cuyo mundo ya estaba moldeado por su diaria pugna por migajas les tienes lástima exclamó don juan en tono interrogante claro que sí dije porque porque me preocupa el bienestar de mis semejantes esos son niños y su mundo es feo y vulgar espera espera cómo puedes decir que su mundo es feo y vulgar dijo don juan remedándome con burla a lo mejor crees que tú estás mejor no dije que eso creía y me pregunto por qué y le dije que en comparación con el mundo de aquellos niños el mío era infinitamente más variado más rico en experiencias y en oportunidades para la satisfacción y el desarrollo personal la risa de don juan fue amistosa y sincera dijo que yo no me fijaba en lo que decía que no tenía manera alguna de saber qué riqueza ni qué oportunidades había en el mundo de esos niños pensé que don juan se estaba poniendo terco creía realmente que sólo me contradecía por molestarme me parecía sinceramente que aquellos niños no tenían la menor oportunidad de ningún desarrollo intelectual discutí mi punto de vista un rato más y luego don juan me preguntó abruptamente no me dijiste una vez que en tu opinión lo más grande que alguien podía lograr era llegar a ser hombre de conocimiento lo había dicho y repetí de nuevo que en mi opinión convertirse en hombre de conocimiento era uno de los mayores triunfos intelectuales crees que tu riquísimo mundo podría ayudarte a llegar a ser un hombre de conocimiento preguntó don juan con leve sarcasmo no respondí y él entonces formuló la misma pregunta en otras palabras algo que yo siempre le hago cuando creo que no entiende en otras palabras dijo sonriendo con franqueza obviamente al tanto de que yo tenía conciencia de su ardite pueden tu libertad y tus oportunidades ayudarte a ser hombre de conocimiento no dije enfáticamente entonces cómo pudiste tener lástima de esos niños dijo con seriedad cualquiera de ellos podría llegar a ser un hombre de conocimiento todos los hombres de conocimiento que yo conozco fueron muchachos como esos que viste comiendo sobras y lamiando las mesas el argumento de don juan me produjo una sensación incómoda yo no había tenido lástima de aquellos niños sub privilegiados porque no tuvieran suficiente de comer sino porque en mis términos su mundo ya los había condenado a la insuficiencia intelectual y sin embargo en los términos de don juan cualquiera de ellos podía lograr lo que yo consideraba el pináculo de la hazaña intelectual humana la meta de convertirse en hombre de conocimiento mi razón para compadecerlos era incongruente don juan me había atrapado en forma impecable quizá tenga usted razón dije pero cómo evitar el deseo el genuino deseo de ayudar a nuestros semejantes cómo crees que podamos ayudarlos aliviando su carga lo menos que uno puede hacer por sus semejantes es tratar de cambiarlos usted mismo se ocupa de eso o no 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 sé qué cosa cambiar ni por qué cambiar cualquier cosa en mis semejantes y yo don juan no me estaba usted enseñando para que pudiera cambiar no no estoy tratando de cambiarte puede suceder que un día llegues a ser un hombre de conocimiento no hay manera de saberlo pero eso no te cambiará tal vez algún día puedas ver a los hombres de otro modo y entonces te darás cuenta de que no hay manera de cambiarles nada cuál es ese otro modo de ver a los hombres don juan los hombres se ven distinto cuando uno ve el humito te ayudará a ver a los hombres como fibras de luz fibras de luz si fibras como telarañas blancas hebras muy finas que circulan de la cabeza al ombligo de ese modo un hombre se ve como un huevo de fibras que circulan y sus brazos y piernas son como cerdas luminosas que brotan para todos lados se ven así todos todos además cada hombre está en contacto con todo lo que lo rodea pero no a través de sus manos sino a través de un montón de fibras largas que salen del centro de su abdomen esas fibras juntan a un hombre con lo que lo rodea conservan su equilibrio le dan estabilidad de modo que como quizá veas algún día un hombre es un huevo luminoso ya sea un limosnero o un rey y no hay manera de cambiar nada o mejor dicho que podría cambiarse en ese huevo luminoso capítulo 2 mi visita a don juan inició un nuevo ciclo no tuve dificultad alguna en recuperar mi viejo hábito de disfrutar su sentido del drama y su humor y su paciencia conmigo sentí claramente que tenía que visitarlo más a menudo no ver a don juan era en verdad una gran pérdida para mí además yo tenía algo de particular interés que deseaba discutir con él después de terminar el libro sobre sus enseñanzas empecé a reexaminar las notas de campo no utilizadas había descartado una gran cantidad de datos porque mi énfasis se hallaba en los estados de realidad no ordinaria repasando mis notas había llegado a la conclusión de que un brujo hábil podía producir en su aprendiz la más especializada gama de percepción simplemente con manipular indicaciones sociales todo mi argumento sobre la naturaleza de estos procedimientos manipulatorios descansaba en la asunción de que se necesitaba un guía para producir la gama de percepción requerida tomé como caso específico de prueba las reuniones de peyotes de los brujos sostuve que en los mitotes los brujos llegaban a un acuerdo sobre la naturaleza de la realidad sin ningún intercambio abierto de palabras o señales y mi conclusión fue que los participantes empleaban una clave muy refinada para alcanzar tal acuerdo había construido un complejo sistema para explicar el código y los procedimientos de modo que regresé a ver a don juan para pedirle su opinión personal y su consejo acerca de mi trabajo 21 de mayo de 1968 no pasó nada fuera de lo común durante mi viaje para ver a don juan la temperatura en el desierto andaba por los 40 grados y era casi insoportable el calor disminuyó al caer la tarde y al anochecer cuando llegué a casa de don juan había una brisa fresca no me hallaba muy cansado de manera que estuvimos conversando en su cuarto me sentía cómodo y reposado y hablamos durante horas no fue una conversación que me hubiera gustado registrar yo no estaba en realidad tratando de dar mucho sentido a mis palabras ni de extraer mucho significado hablamos del tiempo de las cosechas del nieto de don juan de los yaquis del gobierno mexicano dije a don juan cuánto disfrutaba la exquisita sensación de hablar en la oscuridad contestó que mi gusto estaba de acuerdo con mi naturaleza parlanchina que me resultaba fácil disfrutar la charla en la oscuridad porque hablar era lo único que yo podía hacer en ese momento allí sentado argumenté que era algo más que el simple hecho de hablar lo que me gustaba dije que saboreaba la tibieza calmante de la oscuridad en torno él me preguntó qué hacía yo en mi casa cuando oscurecía respondí que invariablemente encendía las luces o salía a la calle hasta la hora de dormir dijo incrédulo creía que habías aprendido a usar la oscuridad para qué puede usarse pregunté dijo que la oscuridad y la llamó la oscuridad del día era la mejor hora para ver recalcó la palabra ver con una inflexión peculiar quise saber a qué se refería pero dijo que ya era tarde para ocuparnos de eso 22 de mayo de 1968 apenas desperté en la mañana y sin ninguna clase de preliminares dije a don juan que había construido un sistema para explicar lo que ocurría en un mitote saqué mis notas y le leí lo que había hecho escuchó con paciencia mientras yo luchaba por aclarar mis esquemas dije que según creía un guía encubierto era necesario para marcar la pauta a los participantes de modo que pudiera llegarse a algún acuerdo pertinente señalé que la gente asiste a un mitote en busca de la presencia de mezcalito y de sus lecciones sobre la forma correcta de vivir y que tales personas jamás cruzan entre sí una sola palabra o señal pero concuerdan acerca de la presencia de mezcalito y de su lección específica al menos eso era lo que supuestamente habían hecho en los mitotes donde yo estuve concordar en que mezcalito se les había aparecido individualmente para darles una lección en mi experiencia personal descubrí que la forma de la visita individual de mezcalito y su consiguiente lección eran notoriamente homogéneas si bien su contenido variaba de persona a persona no podía explicar esta homogeneidad sino como resultado de un sutil y complejo sistema de señas me llevó casi dos horas leer y explicar a don juan el sistema que había construido terminé con la súplica de que me dijese en sus propias palabras cuáles eran los procedimientos exactos para llegar a tal acuerdo cuando hubo acabado don juan frunció el entrecejo pensé que mi explicación le había resultado un reto parecía hallarse sumido en onda de liberación tras un silencio que consideré razonable le pregunté qué pensaba de mi idea la pregunta hizo que su sueño se transformara de pronto en sonrisa y luego en carcajadas traté de reír también y nervioso le pregunté qué cosa tenía tanta gracia estás más loco que una cabra exclamó porque iba alguien a molestarse en hacer señas en un momento tan importante como un mitote crees que uno puede jugar con mezcalito por un instante pensé que trataba de evadirse no estaba respondiendo realmente mi pregunta porque habría uno de hacer señas inquirió don juan tercamente tú has estado en mitotes deberías de saber que nadie te dijo cómo sentirte ni qué hacer nadie sino el mismo mezcalito insistí que tal explicación no era posible y le rogué de nuevo que me dijera cómo se llegaba al acuerdo sé por qué viniste dijo don juan en tono misterioso no puedo ayudarte en tu labor porque no hay sistema de señales pero cómo pueden todas esas personas estar de acuerdo sobre la presencia de mezcalito están de acuerdo porque ven dijo don juan con dramatismo y luego añadió en tono casual porque no asistes a otro mitote y ves por ti mismo sentí que me tendía una trampa sin decir nada guardé mis notas don juan no insistió un rato después me pidió llevarlo a casa de un amigo pasamos allí la mayor parte del día durante el curso de una conversación su amigo john me preguntó qué había sido de mi interés en el peyote john había dado los botones de peyote para mi primera experiencia casi ocho años antes no supe qué decir don juan salió en mi ayuda y dijo a john que yo iba muy bien de regreso a casa de don juan me sentí obligado a comentar la pregunta de john y dije entre otras cosas que no tenía intenciones de aprender más sobre el peyote porque eso requería un tipo de valor que yo no tenía que al declarar mi renuncia había hablado en serio don juan sonrió y no dijo nada yo seguí hablando hasta que llegamos a su casa nos sentamos en el espacio despejado frente a la puerta era un día cálido y sin nubes pero en el atardecer había suficiente brisa para hacerlo agradable para que le das tan duro dijo de pronto don juan cuántos años llevas diciendo que ya no quieres aprender tres y por qué tanta vehemencia siente que lo estoy traicionando a usted don juan creo que ese es el motivo de que siempre hable de eso no me estás traicionando le fallé me corrí me siento derrotado haces lo que puedes además todavía no estás derrotado lo que tengo que enseñarte es muy difícil a mí por ejemplo me resultó quizá más duro que a ti pero usted siguió adelante don juan mi caso es distinto yo dejé todo y no he venido a verlo por deseos de aprender sino a pedirle que me aclarara un punto en mi trabajo don juan me miró un momento y luego apartó los ojos deberías dejar que el humo te guiara otra vez dijo con energía no don juan no puedo volver a usar su humo creo que ya me agoté ni siquiera has comenzado tengo demasiado miedo con que tienes miedo no hay nada de nuevo en tener miedo no pienses en tu miedo piensa en las maravillas de ver quisiera sinceramente poder pensar en esas maravillas pero no puedo cuando pienso en su humo siento que una especie de oscuridad me cae encima es como si ya no hubiera gente en el mundo nadie con quien contar su humo me ha enseñado soledad sin fin don juan eso no es cierto aquí estoy yo por ejemplo el humo es mi aliado y yo no siento esa soledad pero usted es distinto usted conquistó su miedo don juan me dio suaves palmadas en el hombro tú no tienes miedo dijo con dulzura en su voz había una extraña acusación estoy mintiendo acerca de mi miedo don juan no me interesan las mentiras dijo severo me interesa otra cosa la razón de que no quieras aprender no es que tengas miedo es otra cosa lo insté con vehemencia a decirme qué cosa era se lo supliqué pero él no dijo nada solo meneó la cabeza como negándose a creer que yo no lo supiera le dije que tal vez la inercia era lo que me impedía aprender quiso saber el significado de la palabra inercia leí en mi diccionario la tendencia de los cuerpos en reposo a permanecer en reposo o de los cuerpos en movimiento a seguir moviéndose en la misma dirección mientras no sean afectados por alguna fuerza exterior mientras no sean afectados por alguna fuerza exterior repitió esa es la mejor palabra que has hallado ya te lo he dicho solo a un chiflado se le ocurriría emprender por cuenta propia la tarea de hacerse hombre de conocimiento a un cuerdo hay que hacerle una artimaña para que la emprenda estoy seguro de que habrá montones de gente que emprenderían con gusto la tarea dije sí pero esos no cuentan casi siempre están rajados son como guajes que por fuera se ven buenos pero gotean al momento que uno les pone presión al momento que uno los llena de agua ya una vez tuve que hacerte una treta para que aprendieras igual que mi benefactor me lo hizo a mí de otro modo no habrías aprendido tanto como aprendiste a lo mejor es hora de ponerte otra trampa la trampa a la que se refería fue uno de los puntos cruciales de mi aprendizaje había ocurrido años atrás pero en mi mente se hallaba tan vívido como si acabara de suceder a través de manipulaciones muy hábiles don juan me había forzado a una confrontación directa y aterradora con una mujer que tenía fama de bruja el choque produjo una profunda animosidad por parte de ella don juan explotó mi temor a la mujer como estímulo para continuar el aprendizaje aduciendo que me era necesario saber más de brujería para protegerme contra ataques mágicos los resultados finales de su treta fueron tan convincentes que sentí sinceramente no tener más recurso que el de aprender todo lo posible si deseaba seguir con vida si está usted planeando darme otro susto con esa mujer simplemente no vuelvo más por aquí dije la risa de don juan fue muy alegre no te apures dijo confortante las tretas de miedo ya no sirven para ti ya no tienes miedo pero de ser necesario se te puede hacer una artimaña donde quiera que estés no tienes que andar por aquí puso los brazos tras la cabeza y se acostó a dormir trabajé en mis notas hasta que despertó un par de horas después ya estaba casi oscuro al advertir que yo escribía se hirguió y sonriendo preguntó si me había escrito la solución de mi problema 23 de mayo de 1968 hablábamos de oaxaca dije a don juan que una vez yo había llegado a la ciudad en día de mercado cuando veintenas de indios de todas las zonas se congregan allí para vender comida y toda clase de chucherías mencioné que me había interesado particularmente un vendedor de plantas medicinales llevaba un estuche de madera y en él varios frasquitos con plantas secas deshebradas se hallaba de pie a media calle con un frasco en la mano gritando una cantinela muy particular aquí traigo decía para las pulgas los mosquitos los piojos y las cucarachas también para los puercos los caballos los chivos y las vacas aquí tengo para todas las enfermedades del hombre las paperas las viruelas el reumatismo y la gota aquí traigo para el corazón el hígado el estómago y el riñón acérquense damas y caballeros aquí traigo para las pulgas los mosquitos los piojos y las cucarachas lo escuché largo rato su formato consistía en enumerar una larga lista de enfermedades humanas para las que afirmaba traer cura el recurso que usaba para dar ritmo a su cantinela era hacer una pausa tras nombrar un grupo de cuatro don juan dijo que él también solía vender hierbas en el mercado de oaxaca cuando era joven dijo que aún recordaba su pregón y me lo gritó dijo que él y su amigo vicente solían preparar pociones esas pociones eran buenas de verdad dijo don juan mi amigo vicente hacía magníficos extractos de plantas dije a don juan que durante uno de mis viajes a méxico había conocido a su amigo vicente don juan pareció sorprenderse y quiso saber más al respecto aquella vez iba yo atravesando durango y recordé que en cierta ocasión don juan me había recomendado visitar a su amigo que vivía allí lo busqué y lo encontré y hablamos un rato al despedirnos me dio un costal con algunas plantas y una serie de instrucciones para replantar una de ellas me detuve de camino a la ciudad de aguas calientes me cercioré de que no hubiera gente cerca durante unos diez minutos al menos había ido observando la carretera y las áreas circundantes no se veía ninguna casa ni ganado pastando a los lados del camino me detuve en lo alto de una loma desde allí podía ver la pista frente a mí y a mis espaldas se hallaba desierta en ambas direcciones en toda la distancia que yo alcanzaba a percibir dejé pasar unos minutos para orientarme y para recordar las instrucciones de don vicente me adentré en un campo de cactus al lado este del camino y la planté como don vicente me había indicado llevaba conmigo una botella de agua mineral con la que planeaba rociar la planta traté de abrirla golpeando la tapa con la pequeña barra de hierro que había usado para acabar pero la botella estalló y una esquirla de vidrio hirió mi labio superior y lo hizo sangrar regresé a mi coche por otra botella de agua mineral cuando la sacaba de la cajuela un hombre que conducía una camioneta se detuvo y preguntó si necesitaba ayuda le dije que todo estaba en orden y se alejó fui a regar la planta y luego eché a andar nuevamente hacia el auto unos 30 metros antes de llegar oí voces descendí apresurado a una cuesta hasta la carretera y hallé tres personas junto al coche dos hombres y una mujer uno de los hombres había tomado asiento en el parachoques delantero tendría alrededor de 35 años estatura mediana cabello negro rizado cargaba un bulto a la espalda y vestía pantalones viejos y una camisa rosácea descocida sus zapatos estaban desatados y eran quizás demasiado grandes para sus pies parecían flojos e incómodos el hombre sudaba profusamente el otro hombre estaba de pie a unos cinco metros del auto era de huesos pequeños más bajo que el primero tenía el pelo lacio peinado hacia atrás portaba un bulto más pequeño y era mayor acaso cincuentón su ropa se encontraba en mejores condiciones vestía una chaqueta azul oscuro pantalones azul claro y zapatos negros no sudaba en absoluto y parecía ajeno desinteresado la mujer representaba también unos cuarenta y tantos años era gorda y muy morena vestía capris negros suéter blanco y zapatos negros puntiagudos no llevaba ningún bulto pero sostenía un radio portátil de transistores se veía muy cansada perlas de sudor cubrían su rostro cuando me acerqué la mujer y el hombre más joven me acosaron querían ir conmigo en el auto les dije que no tenía espacio les mostré que el asiento de atrás iba lleno de carga y que en realidad no quedaba lugar el hombre sugirió que si manejaba yo despacio ellos podían ir trepados en el parachoques trasero o acostados en el guardafango delantero la idea me pareció ridícula pero había tal urgencia en la súplica que me sentí muy triste e incómoda les di algo de dinero para su pasaje de autobús el hombre más joven tomó los billetes y me dio las gracias pero el mayor volvió desdeñoso la espalda quiero transporte dijo no me interese el dinero luego se volvió hacia mí no puede darnos algo de comida o de agua preguntó yo en verdad no tenía nada que darles se quedaron allí de pie un momento mirándome y luego empezaron a alejarse subí en el coche y traté de encender el motor el calor era muy intenso y al parecer el motor estaba ahogado al oír fallar el arranque el hombre menor se detuvo y regresó y se paró atrás del auto listo para empujarlo sentí una aprehensión tremenda de hecho jadeaba con desesperación por fin el motor encendió y me fui a toda marcha cuando hubo terminado de relatar esto don juan permaneció ensimismado un largo rato porque no me habías contado esto antes dijo sin mirarme no supe qué decir al ser los hombros y le dije que jamás lo consideré importante es bastante importante dijo vicente es un brujo de primera te dio algo que plantar porque tenía sus razones y si después de plantarlo te encontraste con tres gentes como salidas de la nada también para eso había razón pero sólo un tonto como tú echaría la cosa al olvido creyéndola sin importancia quiso saber con exactitud qué había ocurrido cuando visité a don vicente le dije que iba yo atravesando la ciudad y pasé por el mercado entonces se me ocurrió la idea de buscar a don vicente entré en el mercado y fui a la sección de hierbas medicinales había tres puestos en fila pero los atendían tres mujeres gordas caminé hasta el fin del pasadizo y hallé otro puesto a la vuelta de la esquina en él vi a un hombre delgado de huesos pequeños y cabello blanco en esos momentos se hallaba vendiendo una jaula de pájaros a una mujer esperé hasta que estuvo solo y luego le pregunté si conocía a don vicente medrano me miró sin responder qué se trae usted con ese vicente medrano dijo al fin respondí que había venido a visitarlo de parte de su amigo y di el nombre de don juan el viejo me miró un instante y luego dijo que él era vicente medrano para servirme me invitó a tomar asiento parecía complacido muy reposado y genuinamente amistoso sentí un lazo inmediato de simpatía entre nosotros me contó que conocía a don juan desde que ambos tenían veintitantos años don vicente no tenía sino palabras de alabanza para don juan juan es un verdadero hombre de conocimiento dijo en tono vibrante hacia el final de nuestra conversación yo sólo me he ocupado a la ligera de los poderes de las plantas siempre me interesaron sus propiedades curativas hasta coleccioné libros de botánica que vendía apenas hace poco permaneció silencioso un momento se frotó la barbilla un par de veces parecía buscar una palabra adecuada podemos decir que yo sólo soy un hombre de conocimiento lírico dijo no soy como don juan mi hermano indio don vicente quedó otro instante en silencio sus ojos empañados estaban fijos en el suelo a mi izquierda luego se volvió hacia mí y dijo casi en un susurro ah qué alto vuela mi hermano indio don vicente se puso en pie al parecer nuestra conversación había terminado si cualquiera otro hubiese hecho una frase sobre un hermano indio yo la habría considerado un estereotipo vulgar pero el tono de don vicente era tan sincero y sus ojos tan claros que me embelesó con la imagen de su hermano indio en tan altos vuelos y creí que hablaba su sentir qué conocimiento lírico ni que la chingada exclamó don juan cuando hubo narrado el incidente completo vicente es brujo porque fuiste a verlo le recordé que él mismo me había pedido visitar a don vicente eso es absurdo exclamó con dramatismo te dije algún día cuando sepas ver has de visitar a mi amigo vicente eso fue lo que dije por lo visto no me escuchaste repuse que no veía daño alguno en haber conocido a don vicente que sus modales y su amabilidad me encantaron don juan meneo la cabeza de lado a lado y medio en broma expresó su perplejidad ante lo que llamó mi desconcertante buena suerte dijo que mi visita a don vicente había sido como entrar en el cubil de un león armado con una ramita don juan parecía agitado pero no me era posible ver motivo alguno para su preocupación don vicente era una bella persona se veía muy frágil sus ojos extrañamente obsesionantes le daban un aspecto casi etéreo pregunté a don juan cómo podía resultar peligrosa a una persona así de bella eres un idiota respondió y durante un momento su rostro se hizo severo él por sí solo no te causaría ningún daño pero el conocimiento es poder y una vez que un hombre emprende el camino del conocimiento ya no es responsable de lo que pueda pasarle a quienes me centran en contacto con él deberías haberlo visitado cuando supieras lo bastante para defenderte no de él sino del poder que él ha enganchado que dicho sea de paso no es suyo ni de nadie al oír que tú me conocías vicente supuso que sabías protegerte y te hizo un regalo por lo visto le caíste bien y te ha de haber hecho un gran regalo y tú lo perdiste qué lástima 24 de mayo de 1968 llevaba yo casi todo el día acosando a don juan para que me hablase del regalo de don vicente le había señalado en distintas formas que él debía tener en cuenta nuestras diferencias lo que para él resultaba es evidente podía ser enteramente incomprensible para mí cuántas plantas te dio preguntó por fin dije que cuatro pero de hecho no recordaba luego don juan quiso saber con exactitud qué había ocurrido entre que dejé a don vicente y me detuve al lado del camino pero tampoco me acordaba de eso el número de plantas es importante y también el orden de los hechos dijo cómo voy a decirte qué era el regalo si no recuerdas lo que pasó luché sin éxito por visualizar la secuencia de eventos si recordarás todo lo que pasó dijo don juan yo podría al menos decirte cómo desperdiciaste tu regalo don juan parecía muy inquieto me instó con impaciencia a acordarme pero mi memoria era un blanco casi total que cree usted que hice mal don juan dije sólo para prolongar la conversación todo pero seguir las instrucciones de don vicente al pie de la letra y que no entiendes que seguir sus instrucciones carecía de sentido porque porque esas instrucciones estaban hechas para alguien capaz de ver y no para un idiota que por pura suerte salió con vida fuiste a ver a vicente sin estar preparado le caíste bien y te hizo un regalo y ese regalo pudo fácilmente haberte costado la vida pero porque me dio algo tan serio si es brujo debió haber sabido que yo no sé nada no no podía haber visto eso tú apareces como si supieras pero en realidad no sabes gran cosa declaré mi sincera convicción de no haber dado nunca al menos a propósito una imagen falsa de mí mismo yo no decía eso repuso si te hubieras dado aires vicente habría visto tu juego esto es algo peor que darse aires cuando yo te veo te me apareces como si supieras mucho y sin embargo yo sé que no sabes qué es lo que parezco saber don juan secretos de poder por supuesto el conocimiento de un brujo así que cuando vicente te vio te hizo un regalo y tú hiciste con él lo que hace un perro con la comida cuando tiene la panza llena un perro se orina en la comida cuando ya no quiere comer más para que no se la coman otros perros tú hiciste lo mismo con el regalo ahora nunca sabremos qué ocurrió en verdad has perdido muchísimo qué desperdicio estuvo callado un tiempo luego alzó los hombros y sonrió es inútil quejarse dijo pero es difícil no quejarse los regalos de poder ocurren muy rara vez en la vida son únicos y preciosos mírame a mí por ejemplo nadie me ha hecho nunca un regalo de esos que yo sepa a muy poca gente le ha tocado tal cosa perder algo así de único es una vergüenza entiendo lo que quiere usted decir don juan hay algo que yo pueda hacer ahora para salvar el regalo río y repitió varias veces salvar el regalo eso suena bien dijo me gusta pero no hay nada que pueda hacerse para salvar tu regalo 25 de mayo de 1968 este día don juan empleó casi todo su tiempo en mostrarme cómo arma trampas sencillas para animales pequeños estuvimos cortando y limpiando ramas durante la mayor parte de la mañana yo tenía muchas preguntas en mente traté de hablarle mientras trabajábamos pero él lo tomó en chiste y dijo que de nosotros dos sólo yo podía mover manos y boca al mismo tiempo finalmente nos sentamos a descansar y solté una pregunta cómo es ver don juan para saber eso tienes que aprender a ver yo no puedo decírtelo es un secreto que yo no debería saber no es nada más que no puedo describirlo porque no tendría sentido para ti haga usted la prueba don juan quizá lo tenga no tienes que hacerlo tú solo una vez que aprendas puedes ver cada cosa del mundo en forma diferente entonces don juan usted ya no ve el mundo en la forma acostumbrada veo de los dos modos cuando quiero mirar el mundo lo veo como tú luego cuando quiero verlo lo miro como yo sé y lo percibo en forma distinta se ven las cosas del mismo modo cada vez que usted las ve las cosas no cambian uno cambia la forma de verlas eso es todo quiero decir don juan que si usted por ejemplo ve el mismo árbol sigue siendo el mismo cada vez que usted lo ve no cambia y sin embargo es el mismo pero si el mismo árbol cambia cada vez que usted lo ve el ver puede ser una simple ilusión rió y estuvo un rato sin responder parecía estar pensando por fin dijo cuando tú miras las cosas no las ves solo las miras yo creo que para cerciorarte de que algo está allí como no te preocupa ver las cosas son bastante lo mismo cada vez que las miras en cambio cuando aprendes a ver una cosa no es nunca la misma cada vez que la ves y sin embargo es la misma te dije por ejemplo que un hombre es como un huevo cada vez que veo al mismo hombre veo un huevo pero no es el mismo huevo pero no podrá usted reconocer nada pues nada es lo mismo así que cuál es la ventaja de aprender a ver puedes distinguir una cosa de otra puedes verlas como realmente son no veo yo las cosas como realmente son no tus ojos solo han aprendido a mirar por ejemplo esos tres que te encontraste me los describiste en detalle y hasta me dijiste qué ropa llevaban y eso solamente me demostró que no los viste para nada si fueras capaz de ver habrías sabido en el acto que no eran gente no eran gente que eran no eran gente eso es todo pero eso es imposible eran exactamente como usted o como yo no no eran estoy seguro le pregunté si eran fantasmas espíritus o almas de difuntos su respuesta fue que ignoraba lo que eran fantasmas espíritus y almas le traduje la definición que el New World Dictionary de Webster asigna a las palabras fantasma el supuesto espíritu desencarnado de una persona muerta que según se concibe aparece a los vivos como una aparición pálida penumbrosa y luego la definición de espíritu un ser sobrenatural especialmente uno al que se considera fantasma o habitante de cierta región poseedor de cierto carácter bueno o malo dijo que tal vez podría llamárseles espíritus aunque la definición del diccionario no era muy adecuada para describirlos son alguna especie de guardianes pregunté no, no guardan nada son cuidadores nos están vigilando son fuerzas ni buenas ni malas solo fuerzas que un brujo aprende a ponerles rienda son esos los aliados don Juan sí, son los aliados de un hombre de conocimiento esta era la primera vez en los ocho años de nuestra relación que don Juan se había acercado a una definición de aliado debo haberse lo pedido docenas de veces por lo general ignoraba mi pregunta diciendo que yo sabía que era un aliado y que resultaba estúpido definir lo que yo ya sabía la declaración directa de don Juan sobre la naturaleza de los aliados era toda una novedad y me vi compelido a aguijarlo usted me dijo que los aliados estaban en las plantas dije en el toloache y en los hongos jamás te he dicho tal cosa dijo con gran convicción tú siempre sales con tus propias conclusiones pero lo escribí en mis notas, don Juan puedes escribir lo que se te dé la gana pero no me salgas con que dije eso le recordé que en un principio me había dicho que el aliado de su benefactor era el toloache y que el suyo propio era el humito y que más tarde había aclarado diciendo que el aliado se hallaba contenido en cada planta no, eso no es correcto dijo frunciendo el entrecejo mi aliado es el humito pero eso no significa que mi aliado esté en la mezcla de fumar o en los hongos o en mi pipa todos tienen que juntarse para poder llevarme con el aliado y a ese aliado le digo un mito por razones propias don Juan dijo que las tres personas que había encontrado a quienes llamó los que no son gente eran en realidad los aliados de don Vicente le recordé su premisa de que la diferencia entre un aliado y mezcalito era que un aliado no podía verse mientras que resultaba fácil ver a mezcalito entonces nos metimos en una larga discusión él dijo haber establecido la idea de que un aliado no podía verse porque adoptaba cualquier forma cuando señalé que en una ocasión me había dicho que mezcalito también adoptaba cualquier forma don Juan desistió de la conversación diciendo que el ver al cual se refería no era el ordinario mirar las cosas y que mi confusión nacía de mi insistencia en hablar horas más tarde él mismo reinició el tema de los aliados sintiéndolo algo molesto por mis preguntas yo no lo había presionado más estaba enseñándome cómo hacer una trampa para conejos yo debía sostener una larga vara y doblarla lo más posible para que él atara un cordel en torno a los extremos la vara era bastante delgada pero aún así se requería fuerza considerable para doblarla la cabeza y los brazos me vibraban a causa del esfuerzo y me hallaba casi agotado cuando él ató por fin el cordel nos sentamos y empezó a hablar dijo que obviamente yo no podía comprender nada a menos que hablase de ello y que mis preguntas no lo molestaban e iba a hablarme de los aliados el aliado no está en el humo dijo el humo te lleva a donde está el aliado y cuando te haces uno con el aliado ya no tienes que volver a fumar de allí en adelante puedes convocar a tu aliado cuantas veces quieras y hacer que haga lo que se te antoje los aliados no son buenos ni malos los brujos los usan para cualquier propósito que les convenga a mí me gusta el humito como aliado porque no me exige gran cosa es constante y justo ¿qué aspecto tiene para usted un aliado, don Juan? por ejemplo, esas tres personas que vi que me parecieron gente común ¿qué habrían parecido para usted? ¿habrían parecido gente común? entonces, ¿cómo los distingue usted de la gente de verdad? los que son de verdad gente aparecen como huevos luminosos cuando uno los ve los que no son gente aparecen siempre como gente a eso me refería cuando dije que no hay manera de ver a un aliado los aliados adoptan formas diversas parecen perros, coyotes, pájaros hasta huizaches o lo que sea la única diferencia es que cuando los ves aparecen así como lo que están fingiendo ser todo tiene su modo de ser cuando uno ve igual que los hombres se ven como huevos las otras cosas se ven como algo más pero los aliados nada más pueden verse en la forma que están tratando de ser esa forma es lo bastante buena para engañar a los ojos digo, a nuestros ojos a un perro jamás lo engañan ni a un cuervo ¿por qué quieren engañarnos? creo que los engañados somos nosotros nos hacemos tontos solos los aliados nada más adoptan la apariencia de lo que haya por ahí y entonces nosotros los tomamos por lo que no son no es culpa suya que solo hayamos enseñado a nuestros ojos a mirar las cosas no tengo clara la función de los aliados don Juan ¿qué hacen en el mundo? eso es como si me preguntaras ¿qué hacemos nosotros los hombres en el mundo? palabra que no sé aquí estamos eso es todo y los aliados están aquí como nosotros y a lo mejor estuvieron antes de nosotros ¿cómo antes de nosotros, don Juan? nosotros los hombres no siempre hemos estado aquí ¿quiere usted decir aquí en este país o aquí en el mundo? en este punto nos metimos en otro largo debate don Juan dijo que para él solo había el mundo el sitio donde asentaba sus pies le pregunté ¿cómo sabía que no siempre habíamos estado en el mundo? muy sencillo dijo los hombres sabemos muy poco del mundo un coyote sabe mucho más que nosotros a un coyote casi nunca lo engaña la apariencia del mundo y entonces ¿cómo podemos atraparlos y matarlos? pregunté si las apariencias no lo engañan ¿cómo es que mueren tan fácilmente? don Juan se me quedó mirando hasta incomodarme podemos atrapar o envenenar o balasear a un coyote en cualquier forma que lo hagamos un coyote expresa fácil para nosotros porque no está al tanto de las maquinaciones del hombre pero si el coyote sobrevive puedes tener la seguridad de que jamás volveremos a darle alcance un buen cazador sabe eso y nunca pone su trampa dos veces en el mismo sitio porque si un coyote muere en una trampa todos los demás coyotes ven su muerte que se queda allí y evitan la trampa o hasta el rumbo donde la pusieron nosotros en cambio jamás vemos la muerte que se queda en el sitio donde uno de nuestros semejantes muere tal vez lleguemos a sospecharla pero nunca la vemos ¿puede un coyote ver a un aliado? claro ¿qué parece un aliado para un coyote? tendría yo que ser coyote para saber eso puedo decirte sin embargo que para un cuervo parece un sombrero puntiagudo redondo y ancho por abajo terminado en una punta larga algunos brillan pero la mayoría son opacos y parecen muy pesados parecen un trozo de tela empapado de agua son formas imponentes ¿cómo que aparecen cuando usted los ve? ¿don Juan? ya te dije aparecen como lo que estén fingiendo ser toman el tamaño y la forma que les acomoda pueden ser piedritas o montañas ¿hablan, ríen o hacen algún ruido? entre hombres se portan como hombres entre animales como animales los animales suelen tenerles miedo pero si están acostumbrados a ver aliados los dejan en paz nosotros mismos hacemos algo parecido tenemos montones de aliados entre nosotros pero no los molestamos como nuestros ojos solo pueden mirar las cosas no los advertimos ¿quiere usted decir que alguna de las personas que veo en la calle no son en realidad gente? pregunté auténticamente desconcertado por su aseveración algunas no lo son dijo con énfasis su afirmación me parecía descabellada pero no me era posible concebir seriamente que don Juan dijera una cosa así solo por efectismo le dije que me sonaba a un cuento de ciencia ficción sobre seres de otro planeta dijo que no le importaba cómo sonara pero que alguna gente en la calle no era gente ¿por qué debes pensar que cada persona en una multitud en movimiento es un ser humano? preguntó con aire de seriedad extrema no me era posible en verdad explicar por qué solo que me hallaba habituado a creerlo como un acto de fe pura por mi parte don Juan siguió diciendo cuánto le gustaba observar sitios ajetreados con mucha gente y cómo a veces veía una multitud de seres que parecían huevos y entre la masa de criaturas oviformes localizaba una que tenía todas las apariencias de una persona se goza mucho haciendo eso dijo riendo o al menos yo lo disfruto me gusta sentarme en parques y en terminales y observar a veces localizo en el acto a un aliado otras veces solo puedo ver gente de verdad una vez vi dos aliados sentados en un autobús lado a lado esa es la única vez en mi vida que he visto dos juntos ¿tenía algún sentido especial que viera usted dos? claro, todo lo que hacen tiene sentido de sus acciones un brujo puede a veces sacar su poder aunque un brujo no tenga aliado propio mientras sepa ver puede manejar el poder observando las acciones de los aliados mi benefactor me enseñó a hacerlo y durante años, antes de tener mi propio aliado buscaba yo aliados entre las multitudes y cada vez que veía uno eso me enseñaba algo tú hallaste tres juntos qué magnífica lección desperdiciaste no dijo nada más hasta que hubimos acabado de armar la trampa para conejos entonces se volvió hacia mí y dijo súbitamente como si acabara de recordarlo que otra cosa importante de los aliados era que si uno hallaba dos juntos siempre eran dos de la misma clase los dos aliados que él vio eran dos hombres dijo y como yo había visto dos hombres y una mujer concluyó que mi experiencia era aún más insólita le pregunté si los aliados podían fingirse niños si los niños podían ser del mismo sexo o de diferentes si los aliados fingían gente de diversas razas si podían simular una familia compuesta de hombre, mujer e hijo y por fin le pregunté si había visto alguna vez a un aliado manejar un coche o un autobús Don Juan no respondió en absoluto sonrió y me dejó hablar al oír mi última pregunta se echó a reír y dijo que me estaba yo descuidando que habría sido más propio preguntarle si había visto a un aliado manejar un vehículo de motor no querrás olvidar las motocicletas, ¿verdad? dijo con un brillo malicioso en la mirada su burla de mis preguntas me pareció graciosa y ligera y reí junto con él luego explicó que los aliados no podían tomar la iniciativa ni actuar directamente sobre nada podían sin embargo actuar sobre el hombre en forma indirecta Don Juan dijo que entrar en contacto con un aliado era peligroso porque el aliado podía sacar lo peor de una persona el aprendizaje era largo y arduo dijo porque había que reducir al mínimo todo lo superfluo en la vida de uno con el fin de soportar el impacto de tal encuentro Don Juan dijo que su benefactor la primera vez que entró en contacto con un aliado fue impelido a quemarse y quedó lleno de cicatrices como si un puma lo hubiera mascado en su propio caso dijo un aliado lo empujó a una pila de leña ardiendo y se quemó un poco la rodilla y la clavícula pero las cicatrices desaparecieron a su tiempo cuando Don Juan se hizo uno con el aliado Capítulo 3 El 10 de junio de 1968 inicié un largo viaje con Don Juan para participar en un mitote llevaba meses esperando esta oportunidad pero no me hallaba verdaderamente seguro de querer ir pensaba que mi titubeo se debía al miedo de que en la reunión me viera obligado a ingerir peyote pues no tenía la menor intención de hacerlo había expresado repetidamente estos sentimientos a Don Juan al principio reía con paciencia pero terminó declarando firmemente que no quería oír nada más acerca de mi miedo en lo que a mí respecta un mitote era el terreno ideal para verificar los esquemas que había construido en primer lugar nunca había abandonado por entero la idea de que en tales ceremonias se necesitaba un guía encubierto para asegurar acuerdo entre los participantes de algún modo tenía yo el sentimiento de que Don Juan había descartado mi idea por razones personales pues le parecía más eficaz explicar en términos de ver todo cuanto ocurría en un mitote pensaba que mi interés por hallar una explicación adecuada en mis propios términos no iba de acuerdo con lo que él quería de mí por tanto tenía que descartar mi razonamiento como solía hacer con todo lo que no se adaptaba a su sistema justo antes de iniciar el viaje Don Juan alivió mi aprehensión de tener que ingerir peyote diciéndome que yo asistía al mitote solo para observar me sentí jubiloso estaba entonces casi seguro de que iba a descubrir el procedimiento oculto por el cual los participantes llegaban a una cuerda atardecía cuando partimos el sol se hallaba casi en el horizonte lo sentía en el cuello y desee tener una persiana en la ventana trasera del auto desde la cima de un cerro pude mirar un enorme valle el camino era como un listón negro aplastado contra el suelo subiendo y bajando innumerables colinas lo seguí un momento con los ojos antes de empezar el descenso corría directamente hacia el sur hasta desaparecer sobre una hilera de montañas bajas en la distancia Don Juan, callado miraba al frente no habíamos dicho palabra en largo rato dentro del coche había un calor incómodo yo había abierto todas las ventanillas pero eso no ayudaba porque el día era en extremo caluroso me sentía muy molesto e inquieto empecé a quejarme del calor Don Juan frunció el entrecejo y me miró interrogante en esta época hace calor en todo México dijo no se puede remediar no lo miré pero supe que me contemplaba el coche ganó velocidad al descender la cuesta vi vagamente una señal de carretera vado cuando vi el vado mismo iba muy rápido y aunque frené sentimos el impacto y brincoteamos en los asientos reduje considerablemente la velocidad atravesábamos una zona en que el ganado pastaba libre a los lados del camino un área donde era común ver el cadáver de un caballo o una vaca atropellados por un auto en cierto punto en cierto punto hubo de detenerme por entero para que algunos caballos cruzaran la carretera cada vez me sentía más desazonado y molesto le dije que era el calor que el calor me disgustaba desde la niñez porque cada verano solía sentirme sofocado y apenas podía respirar ya no eres un niño dijo él el calor me sofoca todavía bueno a mí de niño me sofocaba el hambre dijo con suavidad el hambre fue lo único que conocí de niño y me hinchaba hasta que yo tampoco podía respirar pero eso fue cuando era niño ya no puedo sofocarme ni puedo hincharme como sapo cuando tengo hambre no supe qué decir sentí que me estaba colocando en una posición insostenible y que pronto debería defender un punto que no me importaba defender el calor no era tan malo lo que me molestaba era la perspectiva de manejar casi dos mil kilómetros hasta nuestro destino me irritaba la idea de tener que esforzarme ¿por qué no paramos a comer algo? dije quizá no haga tanto calor después de que el sol se meta don Juan me miró sonriendo y dijo que en largo trecho no había pueblos limpios y que según entendía mi política era no comer en los puestos a los lados del camino ¿ya no le tienes miedo a la diarrea? preguntó me di cuenta que hablaba con sarcasmo pero su rostro conservaba una expresión interrogante y a la vez seria del modo como te portas dijo uno pensaría que la diarrea está allí acechando esperando que salgas del coche para saltarte encima estás en un dilema terrible si escapas del calor la diarrea terminará por otra parte el tono de don Juan era tan serio que empecé a reír luego viajamos en silencio largo tiempo cuando llegamos a un parador para camiones llamado los vidrios ya estaba oscuro ¿qué tienen hoy? gritó don Juan desde el auto carnitas gritó a su vez una mujer desde adentro espero por tu bien que el puerco haya sido atropellado hoy me dijo don Juan riendo salimos del coche el camino se hallaba flanqueado a ambos lados por hileras de montañas bajas que parecían la lava solidificada de alguna gigantesca erupción volcánica en la oscuridad los picos negros dentellados se recortaban contra el cielo como enormes y ominosos muros de astillas de vidrio mientras comíamos dije a don Juan que sin duda el lugar debía su nombre a la forma de las montañas don Juan repuso en tono convincente que el sitio se llamaba los vidrios porque un camión cargado de cristales se había volteado allí y los pedazos de vidrio se quedaron tirados en el camino durante años sentí que se estaba haciendo el chistoso y le pedí decirme la verdadera razón ¿por qué no le preguntas a alguien? dijo interrogé a un hombre sentado en la mesa vecina dijo en tono de disculpa que no sabía entré en la cocina y pregunté a las mujeres si sabían pero todas dijeron que no que el lugar nada más se llamaba los vidrios creo que estoy en lo cierto dijo don Juan en voz baja los mexicanos no son dados a notar las cosas que los rodean estoy seguro de que no pueden ver las montañas de vidrio pero claro que pueden dejar una montaña de vidrio tirada ahí durante años a ambos nos hizo gracia la imagen y reímos al terminar de comer don Juan me preguntó cómo me sentía le dije que muy bien pero en realidad experimentaba cierta náusea don Juan me miró con firmeza y pareció detectar mi sentimiento de malestar una vez que decidiste venir a México debiste haber dejado todos tus pinches miedos dijo con mucha severidad tu decisión de venir debió haberlos vencido viniste porque querías venir ese es el modo del guerrero te lo he dicho mil veces el modo más efectivo de vivir es como guerrero preocúpate y piensa antes de hacer cualquier decisión pero una vez que la hagas echa a andar libre de preocupaciones y de pensamientos todavía habrá un millón de decisiones que te esperen ese es el modo del guerrero creo hacer eso don Juan al menos parte del tiempo pero es muy difícil estar recordándomelo siempre un guerrero piensa en su muerte cuando las cosas pierden claridad eso es todavía más difícil don Juan para la mayoría de la gente la muerte es muy vaga y remota jamás pensamos en ella ¿por qué no? ¿por qué hacerlo? muy sencillo dijo porque la idea de la muerte es lo único que templa nuestro espíritu cuando salimos de los vidrios estaba tan oscuro que la silueta quebrada de las montañas se había unificado con la tiniebla del cielo viajamos en silencio más de una hora me sentía cansado era como si no quisiese hablar porque no había nada de qué hablar el tráfico era mínimo pocos coches se cruzaban con el nuestro y al parecer éramos los únicos viajando hacia el sur por la carretera eso se me hacía extraño miraba de continuo al espejo retrovisor para ver si otros carros venían por atrás pero no descubría ninguno tras un rato dejé de buscar coches y empecé a pensar de nuevo en la perspectiva de nuestro viaje entonces advertí que mis faros parecían extremadamente brillantes en contraste con la oscuridad en torno y miré de nuevo el retrovisor vi primero un resplandor intenso y luego dos puntos de luz como brotados del suelo eran los faros de un coche sobre una loma en la distancia tras nosotros permanecieron visibles un rato luego desaparecieron en la oscuridad como arrebatados tras un momento aparecieron en otra cima y luego desaparecieron de nuevo durante largo tiempo seguían del espejo sus apariciones y desapariciones en cierto punto se me ocurrió que el coche iba a alcanzarnos sin lugar a dudas se acercaba las luces eran más grandes y brillantes pisé a fondo el acelerador tenía una sensación de inquietud Don Juan pareció advertir mi preocupación o acaso solo notó el aumento en la velocidad primero me miró después volvió la cara para mirar los faros distantes me preguntó si pasaba algo le dije que durante horas no había visto coches detrás de nosotros y que de pronto había advertido las luces de un auto que parecía acercarse cada vez más soltó una risita chasqueante y me preguntó si de veras creía que se trataba de un carro le dije que tenía que ser un coche y él dijo que mi preocupación le revelaba que de algún modo yo debía haber sentido que lo que venía tras nosotros fuera lo que fuese no era un simple coche insistí en que lo creía solo otro coche en la carretera o acaso un camión ¿qué más puede ser? dije fuerte el aguijoneo de Don Juan me había puesto nervioso él se volvió y me miró de lleno luego asintió despacio como midiendo lo que iba a decir esas son las luces en la cabeza de la muerte la muerte se las pone como un sombrero y después se lanza al galope esas son las luces de la muerte al galope ganando terreno acercándose más y más un escalofrío recorrió mi espalda tras un rato miré de nuevo el retrovisor pero las luces ya no estaban allí dije a Don Juan que el coche debía haberse parado o salido del camino él no volvió la cara solamente estiró los brazos y bostezó no dijo la muerte nunca se para a veces apaga sus luces eso es todo llegamos al noroeste de México el 13 de junio dos indias viejas de aspecto similar que parecían ser hermanas se hallaban junto con cuatro muchachas a la puerta de una pequeña casa de adobe detrás de la casa había una choza y un granero ruinoso del que solo quedaba parte del techo y un muro aparentemente las mujeres nos esperaban deben haber avizorado mi coche por el polvo que levantaba en el camino de tierra que tomé al dejar la carretera pavimentada unos tres kilómetros atrás la casa estaba en un valle hondo y vista desde la puerta la carretera parecía una larga cicatriz en lo alto de la ladera de las colinas verdes don juan salió del automóvil y habló un momento con las ancianas ellas señalaron unos bancos de madera frente a la puerta don juan me hizo seña de acercarme y tomar asiento una de las viejas se sentó con nosotros el resto de las mujeres entró en la casa dos muchachas permanecieron junto a la puerta examinándome con curiosidad las saludé con la mano entraron corriendo entre risitas tras algunos minutos dos hombres jóvenes llegaron a saludar a don juan no me dirigieron la palabra ni siquiera me miraron hablaron brevemente con don juan luego él se levantó y todos incluyendo a las mujeres caminamos hasta otra casa a menos de un kilómetro de distancia allí nos encontramos con otro grupo don juan entró pero me indicó permanecer junto a la puerta miré adentro y vi a un indio viejo como de la edad de don juan sentado en un banco de madera no acababa de anochecer un grupo de indios e indias jóvenes rodeaba de pie en silencio un viejo camión estacionado frente a la casa les hablé en español pero deliberadamente evitaron responderme las mujeres sofocaban risas cada vez que yo decía algo y los hombres sonreían corteses y hurtaban los ojos era como si no me entendieran pero yo estaba seguro de que todos sabían español porque los había oído hablar entre sí tras un rato don juan y el otro anciano salieron y subieron en el camión junto al conductor esa parecía ser una señal para que todos treparan en la plataforma del vehículo no había tablas a los lados y cuando el camión se puso en marcha nos agarramos a una larga cuerda atada a unos ganchos en el chasis el camión avanzaba despacio por el camino de tierra en cierto punto al llegar a una cuesta muy empinada se detuvo y todos bajamos para caminar tras él luego dos jóvenes saltaron de nuevo a la plataforma y se sentaron en el borde sin usar la cuerda las mujeres reían y los animaban a mantener su precaria posición don juan y el anciano a quienes llamaban don silvio caminaban juntos y no parecían interesarse en el histrionismo de los jóvenes cuando el camino se niveló todo el mundo volvió a subir en el camión viajamos cerca de una hora el piso era extremadamente duro e incómodo así que me puse en pie y me sostuve del techo de la casilla viaje en esa forma hasta que nos detuvimos frente a un grupo de chozas había allí más gente ya estaba muy oscuro y yo sólo podía ver unas cuantas personas en la opaca luz amarillenta de una linterna de petróleo colgada junto a una puerta abierta todos descendieron del camión y se mezclaron con la gente de las casas don juan volvió a indicarme que permaneciese afuera me incliné contra el guardafango delantero del camión y tras uno o dos minutos se me unieron tres jóvenes había conocido a uno de ellos cuatro años antes en un mitote me abrazó haciendo mis antebrazos estás muy bien me susurró en español nos quedamos quietos junto al camión era una noche cálida con viento cerca podía oírse el suave retumbar de un arroyo mi amigo me preguntó en un susurro si tenía yo cigarros pasé una cajetilla al resplandor de los cigarros miré mi reloj eran las nueve al rato un grupo de gente emergió de la casa y los tres jóvenes se alejaron don juan vino a decirme que había explicado mi presencia a satisfacción de todos y que estaba yo invitado a servir agua en el mitote dijo que nos iríamos en el acto un grupo de 10 mujeres y 11 hombres dejó la casa el cabecilla de la partida era bastante fornido tendría quizás alrededor de 55 años lo llamaban mocho daba pasos firmes ágiles llevaba una lámpara de petróleo y al caminar la agitaba de lado a lado en un principio pensé que la movía al azar pero luego descubrí que lo hacía para marcar un obstáculo a un pasaje difícil en el camino anduvimos más de una hora las mujeres charlaban y reían suavemente de tiempo en tiempo don juan y el otro anciano iban al principio de la fila yo la cerraba mantenía los ojos en el suelo tratando de ver por dónde caminaba habían pasado cuatro años desde que don juan y yo habíamos andado de noche en los cerros y yo había perdido mucha destreza física tropezaba de continuo e involuntariamente pateaba piedras mis rodillas carecían de flexibilidad el camino parecía alzarse hacia mí en los sitios altos o ceder bajo mis pies en los bajos era yo quien más ruido hacía al caminar y eso me convertía en bufón involuntario alguien del grupo decía hay cada vez que yo tropezaba y todos reían en cierto momento una de las piedras que pateé golpeó el talón de una mujer y ella dijo en voz alta para deleite general denle una vela a ese pobre muchacho pero la mortificación culminante fue cuando tropecé y tuve que asirme a la persona frente a mí el hombre casi perdió el equilibrio a causa de mi peso y soltó adrede un grito fuera de toda proporción todo el mundo río tan fuerte que el grupo tuvo que detenerse un rato en determinado momento el hombre que guiaba movió la lámpara hacia arriba y hacia abajo esa parecía ser la señal de que habíamos llegado a nuestro destino hacia mi izquierda a corta distancia se vislumbraba la silueta oscura de una casa baja el grupo se dispersó en distintas direcciones busqué a don juan era difícil hallarlo en las tinieblas trastabillé ruidosamente durante un rato antes de advertir que se hallaba sentado en una roca volvió a decirme que mi deber era llevar agua para los hombres que participarían años antes me había enseñado el procedimiento pero insistió en refrescar mi memoria y me lo enseñó de nuevo después fuimos atrás de la casa donde todos los hombres se habían reunido ardía un fuego a unos cinco metros de la hoguera había un área despejada cubierta de petates mocho el hombre que nos guió fue el primero en sentarse en uno de ellos noté que le faltaba el borde superior de la oreja izquierda lo cual explicaba su apodo don silvio tomó asiento a su derecha y don juan a su izquierda mocho se hallaba encarando el fuego un joven se acercó y puso frente a él una canasta plana con botones de peyote luego tomó asiento entre mocho y don silvio otro joven trajo dos canastas pequeñas y las puso junto a los botones para luego sentarse entre mocho y don juan los otros dos jóvenes flanquearon a don silvio y a don juan cerrando un círculo de siete personas las mujeres se quedaron dentro de la casa dos jóvenes estaban a cargo de mantener el fuego ardiendo toda la noche y un adolescente y yo guardábamos el agua que se daría a los siete participantes tras su ritual de toda la noche el muchacho y yo nos sentamos junto a una roca el fuego y el receptáculo con agua se hallaban en lados opuestos y a igual distancia del círculo de participantes mocho el cabecilla cantó su canción de peyote tenía los ojos cerrados su cuerpo se meneaba hacia arriba y hacia abajo la canción era muy larga no comprendía el idioma después todos ellos uno por uno cantaron sus canciones de peyote no parecían seguir ningún orden preconcebido aparentemente cantaban cuando tenían ganas de hacerlo luego mocho sostuvo la canasta con botones de peyote tomó dos y volvió a dejarla en el centro del círculo don silvio fue el siguiente y después don juan los cuatro jóvenes que parecían formar una unidad aparte tomaron cada uno dos botones de peyote siguiendo una dirección contraria a la de las manecillas del reloj cada uno de los siete participantes cantó y comió dos botones de peyote cuatro veces consecutivas luego pasaron las otras dos canastas que contenían fruta y carne seca repitieron este ciclo varias veces durante la noche pero no me fue posible detectar ningún orden subyacente en sus movimientos individuales no hablaban entre sí más bien parecían hallarse solos y ensimismados ni siquiera una vez vi que alguno de ellos prestara atención a lo que hacían los demás antes del amanecer se levantaron y el muchacho y yo les dimos agua después caminé por los alrededores para orientarme la casa era una choza de una sola habitación una construcción de adobe de poca altura y techo de paja el paisaje entorno era bastante opresivo la choza estaba situada en una llanura áspera con vegetación mezclada arbustos y cactus crecían juntos pero no había árboles en absoluto no me dieron ganas de aventurarme más allá de la casa las mujeres se marcharon en el curso de la mañana silenciosamente los hombres se desplazaban por el área circunvecina a la casa a eso del mediodía todos nos sentamos de nuevo en el mismo orden que la noche anterior se pasó una canasta con trozos de carne seca cortados al tamaño de un botón de peyote algunos de los hombres cantaron sus canciones de peyote después de una hora o algo así todos se levantaron y tomaron direcciones distintas las mujeres habían dejado una olla de atole para los ayudantes del fuego y el agua comí un poco y dormí la mayor parte de la tarde ya oscurecido los jóvenes a cargo del fuego construyeron otra hoguera y el ciclo de tomar botones de peyote empezó de nuevo siguió en general el mismo orden que la noche precedente terminando al amanecer durante el curso de la noche pugné por observar y registrar cada movimiento realizado por cada uno de los siete participantes con la esperanza de descubrir la más leve forma de un sistema detectable de comunicación verbal o no entre ellos pero nada en sus acciones revelaba un sistema subyacente al anochecer del tercer día se renovó el ciclo de tomar peyote cuando la mañana llegó supe que había fallado por completo en mi búsqueda de pistas que señalaran al guía encubierto tampoco había podido descubrir ninguna forma de comunicación disimulada entre los participantes o el menor rastro de su sistema de acuerdo durante el resto del día estuve sentado a solas tratando de organizar mis notas cuando los hombres volvieron a juntarse para la cuarta noche supe de alguna manera que ésta sería la última reunión nadie me había mencionado nada al respecto pero yo sabía que al día siguiente se desbandarían nuevamente me senté junto al agua y todos los demás reasumieron sus posiciones en el orden ya establecido la conducta de los siete hombres en el círculo fue una réplica de lo que yo había observado las tres noches anteriores como en ellas me concentré en sus movimientos quería registrar todo cuanto hicieran cada ademán cada sonido cada gesto en cierto momento percibí en mi oído una especie de timbrazo era un tipo común de zumbido en la oreja y no le presté atención se hizo más fuerte pero aún se hallaba dentro de la gama de mis sensaciones corporales ordinarias recuerdo haber dividido mi atención entre observar a los hombres y escuchar el zumbido entonces en un instante dado los rostros de los hombres parecieron hacerse más brillantes era como si una luz se hubiese encendido pero no acababa de semejar una luz eléctrica ni una linterna ni el reflejo del fuego en los rostros era más bien una iridescencia una luminosidad rosácea muy tenue pero detectable desde donde me hallaba el zumbido pareció aumentar miré al muchacho que estaba conmigo pero se había dormido la luminosidad rosácea se hizo por entonces más notoria miré a don juan sus ojos estaban cerrados también los de silvio y los de mocho no pude ver los ojos de los cuatro jóvenes porque dos de ellos se hallaban agachados y los otros dos me daban la espalda me concentré más aún en la observación sin embargo no me había dado cuenta cabal de estar realmente oyendo un zumbido y viendo un resplandor rosa acernirse sobre los hombres tras un momento tomé conciencia de que la tenue luz rosa y el zumbido eran muy firmes tuve un instante de intenso desconcierto y luego un pensamiento cruzó mi mente un pensamiento sin nada que ver con la escena que presenciaban y con el propósito que yo tenía en mente para estar allí recordé algo que mi madre me dijo una vez cuando yo era niño el pensamiento distraía y no venía en absoluto al caso traté de descartarlo y concentrarme de nuevo en mi asidua observación pero no pude el pensamiento recurrió era más fuerte más exigente y entonces oí con claridad la voz de mi madre llamarme oí el arrastrar de sus pantuflas y luego su risa me volví buscándola concebí que transportado en el tiempo por algún tipo de alucinación o de espejismo iba a verla pero vi solo al muchacho dormido junto a mí verlo fue una sacudida y experimenté un breve momento de calma de sobriedad miré de nuevo hacia el grupo de hombres no habían cambiado en nada su postura sin embargo la luminosidad había desaparecido al igual que el zumbido en mis orejas me sentí aliviado pensé que la alucinación de oír la voz de mi madre había concluido qué clara y vívida había sido esa voz me dije una y otra vez que por un instante la voz casi me había atrapado noté vagamente que don juan estaba mirándome pero eso no importaba lo mesmerizante era el recuerdo del llamado de mi madre pugné desesperadamente por pensar en otra cosa y entonces oí la voz de nuevo con tanta claridad como si mi madre estuviera detrás de mí llamaba mi nombre me volví con rapidez pero no vi más que la silueta oscura de la choza y los arbustos más allá el oír mi nombre me produjo la más profunda angustia gimote involuntariamente sentí frío y mucha soledad y empecé a llorar en ese momento tenía la sensación de necesitar a alguien que se preocupara por mí volví al rostro para mirar a don juan me observaba no quería verlo de modo que cerré los ojos y entonces vi a mi madre no era el pensamiento de mi madre la forma en que suelo pensar en ella era una visión clara de su persona parada junto a mí me sentí desesperado temblaba y quería escapar la visión de mi madre era demasiado inquietante demasiado ajena a lo que yo perseguía en ese mitote al parecer no había manera consciente de evitarlo acaso podría haber abierto los ojos de querer en verdad que la visión se desvaneciese pero en vez de ello la examiné con detenimiento mi examen fue algo más que simplemente mirarla fue un escrutinio y una valoración compulsivos un sentimiento muy peculiar me envolvió como una fuerza externa y de pronto sentí la horrenda carga del amor de mi madre al oír mi nombre me desgarré el recuerdo de mi madre me llenó de angustia y melancolía pero al examinarla supe que nunca la había querido esa toma de conciencia me sacudió pensamientos e imágenes acudieron en avalancha la visión de mi madre debe de haberse desvanecido mientras tanto ya no era importante tampoco me interesaba ya lo que los indios hacían de hecho había olvidado el mitote me hallaba absorto en una serie de pensamientos extraordinarios extraordinarios porque eran más que pensamientos porque eran unidades de sentimiento completas certezas emotivas evidencias indisputables sobre la naturaleza de mi relación con mi madre en cierto momento estos pensamientos extraordinarios cesaron de acudir noté que habían perdido su fluidez y la calidad de ser unidades de sentimiento completas había yo empezado a pensar en otras cosas mi mente desvariaba pensé en otros miembros de mi familia inmediata pero ninguna imagen acompañaba mis pensamientos entonces miré a don juan estaba de pie los demás hombres también estaban de pie y entonces todos caminaron hacia el agua me hice a un lado y acudé al muchacho que seguía dormido casi tan pronto como don juan subió en mi coche le relaté la secuencia de mi asombrosa visión rió con gran deleite y dijo que mi visión era una señal un augurio tan importante como mi primera experiencia con mezcalito recordé que cuando ingerí peyote por primera vez don juan interpretó mis reacciones como un augurio importantísimo de hecho esa fue la causa de que decidiera enseñarme su conocimiento don juan dijo que durante la última noche del mitote mezcalito se había cernido sobre mí en forma tan obvia que todo el mundo se sintió forzado a volverse en mi dirección por eso él me estaba observando cuando yo lo miré quise escuchar la interpretación que daba a mi visión pero don juan no quería hablar de ella dijo que cualquier cosa que yo hubiese experimentado era una tontería en comparación con el augurio don juan siguió hablando de la luz de mezcalito derramándose sobre mí y de cómo todos la habían visto eso sí fue algo bueno dijo no podría yo pedir mejor señal obviamente don juan y yo nos hallábamos en dos avenidas distintas de pensamiento a él le concernía la importancia de los sucesos que había interpretado como señal a mí me obsesionaban los detalles de la visión que había tenido no me importan las señales dije quiero saber qué cosa me ocurrió frunció el entrecejo como disgustado y durante un momento permaneció muy queso y callado luego me miró su tono fue muy vigoroso dijo que lo único importante era que mezcalito había sido muy gentil conmigo me había inundado con su luz y me había dado una lección sin que yo pusiera de mi parte más esfuerzo que el de estar allí capítulo 4 el 4 de septiembre de 1968 fui a sonora para visitar a don juan cumpliendo una petición que me había hecho durante mi visita previa me detuve de paso en hermosillo para comprarle un tequila fuera de comercio llamado vacanora el encargo me parecía muy extraño pues yo sabía que le disgustaba beber pero compré cuatro botellas y las puse en una caja junto con otras cosas que le llevaba vaya trajiste cuatro botellas dijo riendo cuando abrió la caja te pedí que me compraras una apuesto a que creíste que la vacanora era para mí pero es para mi nieto lucio y tú tienes que dárselo como regalo personal de tu parte yo había conocido al nieto de don juan dos años antes entonces tenía 28 era muy alto más de un metro ochenta y siempre vestía extravagantemente bien para sus medios y en comparación con sus iguales mientras la mayoría de los yaquis visten khaki y mezclilla sombreros de paja y huaraches de fabricación casera el atavío de lucio consistía en una costosa chaqueta de cuero negra con escarolas de cuentas de turquesa un sombrero tejano y un par de botas monogramadas y decoradas a mano lucio quedó encantado al recibir el licor e inmediatamente metió las botellas a su casa al parecer para almacenarlas don juan comentó en forma casual que nunca hay que esconder licor ni beberlo a solas lucio dijo que en realidad no estaba escondiendo las botellas sino guardándolas hasta la noche hora en que invitaría a sus amigos a beber esa noche a eso de las siete regresé a casa de lucio había oscurecido discerní la vaga silueta de dos personas paradas bajo un árbol pequeño eran lucio y uno de sus amigos quienes me esperaban y me guiaron a la casa con una linterna de pilas la vivienda de lucio era una endeble construcción de dos habitaciones y piso de tierra hecha con varas y argamasa medía unos seis metros de largo y la sustentaban vigas de mezquite relativamente delgadas como todas las casas de los yaquis tenía techo plano de paja y una ramada de tres metros de ancho especie de toldo sobre toda la parte delantera de la casa un techo de ramada nunca tiene paja se hace de ramas acomodadas con soltura dando bastante sombra y a la vez permitiendo la circulación libre de la brisa refrescante al entrar en la casa encendí la grabadora que llevaba dentro de mi portafolio lucio me presentó con sus amigos había ocho hombres dentro de la casa incluyendo a don juan se hallaban sentados informalmente en torno al centro de la habitación bajo la viva luz de una lámpara de gasolina que colgaba de una viga don juan ocupaba un cajón tomé asiento frente a él en el extremo de una banca de dos metros hecha con una gruesa viga de madera clavada a dos horquillas plantadas en el suelo don juan había puesto su sombrero en el piso junto a él la luz de la lámpara hacía que su cabello corto y cano se viese más brillantemente blanco miré su rostro la luz resaltaba a sí mismo las ondas arrugas en su cuello y su frente y lo hacía parecer más moderno y más viejo miré a los otros hombres bajo la luz blanca verdosa de la lámpara de gasolina todos se veían cansados y viejos lucio se dirigió en español a todo el grupo y dijo en voz fuerte que íbamos a beber una botella de bacanora que yo le había traído de hermosillo fue al otro aposento sacó una botella y la descorchó y me la dio junto con una pequeña taza de hojalata serví un pequeñísimo tanto y lo bebí el bacanora parecía más fragante y denso que el tequila común y mucho más fuerte también me hizo toser pasé la botella y todos se sirvieron un traguito todos excepto don juan él nada más tomó la botella y la colocó frente a lucio que estaba al final de la línea todos comentaron con vivacidad el rico sabor de esa botella en particular y estuvieron de acuerdo en que el licor debía proceder de las montañas altas de Chihuahua la botella dio una segunda vuelta los hombres chasquearon los labios repitieron sus elogios e iniciaron una animada discusión acerca de las notorias diferencias entre el tequila hecho en los alrededores de Guadalajara y el que se elabora a gran altitud en Chihuahua durante la segunda vuelta don juan tampoco bebió y yo solo me serví un sorbo pero los demás llenaron la taza hasta el borde la botella volvió a pasar de mano en mano y se vació saca las otras botellas lucio dijo don juan lucio pareció vacilar y don juan explicó a los otros en tono enteramente casual que yo había traído cuatro botellas para lucio benigno un joven de la edad de lucio miró el portafolio que yo había colocado inóspicuamente detrás de mí y preguntó si yo era un vendedor de tequila don juan le contestó que no y que en realidad había ido a sonora para verlo a él carlos está aprendiendo sobre mezcalito y yo le estoy enseñando dijo don juan todos me miraron y sonrieron con cortesía bajea el leñador un hombre pequeño y delgado de facciones pronunciadas fijó los ojos en mí durante un momento y luego dijo que el tendero me había acusado de ser espía de una compañía americana que planeaba explotar minas en la tierra yaqui todos reaccionaron como si tal acusación los indignara además nadie se llevaba bien con el tendero que era mexicano o llory como dicen los yaquis lucio fue al otro aposento y regresó con una nueva botella de bacanora la abrió se sirvió un buen tanto y luego la pasó la conversación se desvió hacia las probabilidades de que la compañía americana viniese a sonora y a su posible efecto sobre los yaquis la botella volvió a lucio la alzó y miró su contenido para ver cuánto quedaba dile que no se apure me susurró don juan dile que le traerás más la próxima vez que vengas me incliné hacia lucio y le aseguré que en mi próxima visita le llevaría al menos media docena de botellas en determinado momento los temas de conversación parecieron agotarse don juan se volvió hacia mí y dijo en voz alta ¿por qué no les cuentas aquí a los muchachos tus encuentros con mezcalito? creo que eso será mucho más interesante que esta plática inútil de qué pasará si la compañía americana viene a sonora ¿ese mezcalito es el peyote, abuelo? preguntó lucio con curiosidad alguna gente lo llama así dijo don juan secamente yo prefiero llamarlo mezcalito esa chingadera lo vuelve a uno loco dijo genaro un hombre alto y robusto de edad madura eso de decir que mezcalito lo vuelve a uno loco es pura estupidez dijo don juan suavemente porque si ese fuera el caso carlos andaría ahorita mismo con camisa de fuerza en vez de estar aquí platicando con ustedes él ha tomado y mírenlo está muy bien bajea sonrió y repuso con timidez ¿quién sabe? y todo el mundo rió bueno, mírenme a mí dijo don juan yo he conocido a mezcalito casi toda mi vida y jamás me ha hecho daño los hombres no rieron pero resultaba obvio que no lo tomaban en serio por otro lado siguió don juan es cierto que mezcalito lo vuelve loco a uno como tú dijiste pero eso pasa solo cuando uno va a verlo sin saber lo que hace Esquere un anciano que parecía de la edad de don juan rió suavemente chasqueando la lengua mientras meneaba la cabeza de un lado a otro ¿qué es lo que uno tiene que saber, Juan? preguntó la última vez que te vi te oí decir la misma cosa la gente de veras se vuelve loca cuando toma esa chingadera del peyote continuó Genaro yo he visto a los huicholes comerlo parecía como si les hubiera dado la rabia echaban espuma por la boca y se vomitaban y se orinaban por todas partes te puede dar epilepsia por comer esa porquería eso me dijo una vez el señor Salas el ingeniero del gobierno y la epilepsia es para toda la vida ya saben eso es estar peor que los animales añadió Bajea con solemnidad tú viste nomás lo que querías ver de los huicholes Genaro dijo don juan por eso jamás te molestaste en preguntarles cómo destrabar amistad con mezcalito que yo sepa mezcalito no le ha dado epilepsia a nadie el ingeniero del gobierno es Yori y no creo que un Yori sepa nada de eso ¿a poco de veras piensas que todos los miles de gentes que conocen a mezcalito están locas? deben de estar locos o casi locos para hacer una cosa así respondió Genaro pero si todos esos miles estuvieran locos al mismo tiempo ¿quién haría su trabajo? ¿cómo se las arreglarían para ganarse la vida? preguntó don juan Macario que viene del otro lado es decir los Estados Unidos me dijo que quien lo toma ahí está marcado para toda la vida dijo Esquere Macario está mintiendo si dice tal cosa dijo don juan estoy seguro de que no sabe lo que está diciendo ese dice muchas mentiras dijo Benigno ¿quién es Macario? pregunté un yaqui que vive aquí dijo Lucio ese dice que es de Arizona y dice que estuvo en Europa cuando la guerra cuenta toda clase de historias dice que fue coronel dijo Benigno todo el mundo rió y por un rato la conversación se centró en los increíbles relatos de Macario pero don juan volvió nuevamente al tema de mezcalito si todos ustedes saben que Macario es un embustero ¿cómo pueden creerle cuando habla de mezcalito? ¿eso es el peyote abuelo? preguntó Lucio como si en verdad pugnara por hallar sentido al término sí carajo el tono de don juan fue cortante y abrupto Lucio se encogió involuntariamente y por un momento sentí que todos tenían miedo luego don juan sonrió con amplitud y prosiguió en tono amable es que no ven que Macario no sabe lo que dice no ven que para hablar de mezcalito hay que saber ahí va la burra el trigo dijo Esquere ¿qué carajos hay que saber? estás peor que Macario al menos él dice lo que piensa sepa o no sepa llevo años oyéndote decir que tenemos que saber ¿qué cosa tenemos que saber? don juan dice que hay un espíritu en el peyote dijo Benigno yo he visto peyote en el campo pero jamás he visto espíritus ni nada por el estilo añadió Bajea mezcalito es tal vez como un espíritu explicó don juan pero lo que puede hacer no se aclara hasta que uno lo conoce Esquere se queja de que llevo años diciendo esto pues sí pero no es culpa mía que ustedes no entiendan Bajea dice que quien lo toma se vuelve como animal pues yo no lo veo así para mí los que se creen por encima de los animales viven peor que los animales aquí está mi nieto trabaja sin descanso yo diría que vive para trabajar como una mula y lo único que él hace que no hace a un animal es emborracharse todos soltaron la risa Víctor un hombre muy joven que parecía hallarse aún en la adolescencia rió en un tono por encima de los demás Eligio un indio joven no había pronunciado hasta entonces una sola palabra estaba sentado en el piso a mi derecha recargado contra unos costales de fertilizante químico que se habían apilado dentro de la casa para protegerlos de la lluvia era uno de los amigos de Niñez de Lucio más lleno de carnes y mejor formado Eligio parecía preocupado por las palabras de don Juan Bajea intentaba dar una réplica pero Eligio lo interrumpió ¿en qué forma cambiaría el peyote todo esto? preguntó a mí me parece que el hombre nace para trabajar toda la vida como las mulas Mezcalito cambia todo dijo don Juan pero todavía tenemos que trabajar como todo el mundo como mulas dije que había un espíritu en Mezcalito porque algo como un espíritu es lo que produce el cambio en los hombres un espíritu que se ve y se toca un espíritu que nos cambia a veces aunque no queramos El peyote te vuelve loco dijo Genaro y entonces claro crees que has cambiado ¿verdad? ¿Cómo puede cambiarnos? insistió Eligio nos enseña la forma correcta de vivir dijo don Juan ayuda y protege a quienes lo conocen la vida que ustedes llevan no es vida no conocen la felicidad que viene de hacer las cosas a propósito ustedes no tienen un protector ¿Qué quiere decir? dijo Genaro con indignación claro que tenemos nuestro señor Jesucristo y nuestra madre la virgen y la virgencita de Guadalupe no son nuestros protectores ¿Qué buen atajo de protectores? dijo don Juan burlón ¿A poco te han enseñado a vivir mejor? es que la gente no les hace caso protestó Genaro y solo le hacen caso al demonio si fueran protectores de verdad los obligarían a escuchar dijo don Juan si Mezcalito se convierte en tu protector tendrás que escuchar quieras o no porque puedes verlo y tienes que hacer caso de lo que te diga te obligará a acercarte a él con respeto no como ustedes están acostumbrados a acercarse a sus protectores aclaró ¿Qué quiere decir? don Juan preguntó Esquere quiero decir que para ustedes acercarse a sus protectores significa que uno de ustedes tiene que tocar el violín y un bailarín tiene que ponerse su máscara y sonajas y bailar mientras todos ustedes beben tú Benigno fuiste Pascola cuéntanos cómo fue eso no más que tres años y después lo dejé dijo Benigno es trabajo duro pregúntale a Lucio dijo Esquere satírico ese lo dejó en una semana todos rieron excepto don Juan Lucio sonrió aparentemente apenado y se tomó dos grandes tragos de bacanora no es duro es estúpido dijo don Juan pregúntenle a Valencio el Pascola si goza de su baile pues no se acostumbró eso es todo yo llevo años de verlo bailar y siempre veo los mismos movimientos mal hechos no tiene orgullo de su arte salvo cuando habla del baile no le tiene cariño y por eso año tras año repite los mismos movimientos lo que su baile tenía de malo al principio ya se hizo duro ya no lo puede ver así le enseñaron a bailar dijo Eligio yo también fui Pascola en el pueblo de Torim sé que hay que bailar como le enseñan a uno de todas maneras Valencio no es el mejor Pascola dijo Esquere hay otros ¿qué tal Zacateca? Zacateca es un hombre de conocimiento no es de la misma clase que ustedes dijo don Juan con severidad ese baila porque esa es la inclinación de su naturaleza lo que yo quería decir era solo que ustedes que no son Pascolas no gozan las danzas si el Pascola es bueno capaz alguno de ustedes sacará placer pero no hay mucho de ustedes que sepan tanto de la danza de los Pascolas por eso ustedes se contentan con una alegría muy pinche por eso todos ustedes son borrachos miren ahí está mi nieto ya no le haga abuelo protestó Lucio no es flojo ni estúpido prosiguió don Juan pero qué más hace aparte de tomar compra chamarras de cuero observó Genaro y todos los oyentes rieron a carcajadas ¿y cómo va el peyote a cambiar eso? preguntó Eligio si Lucio buscara al protector dijo don Juan su vida cambiaría no sé exactamente cómo pero estoy seguro de que sería distinta o sea que dejaría la bebida insistió Eligio a lo mejor necesita algo más que tequila para tener una vida satisfecha y ese algo sea lo que sea puede que se lo dé el protector entonces el peyote ha de ser muy sabroso dijo Eligio yo no dije eso repuso don Juan ¿cómo carajos lo va uno a disfrutar si no sabe bien? dijo Eligio lo hace a uno disfrutar mejor la vida dijo don Juan pero si no sabe bien ¿cómo va a hacernos disfrutar mejor la vida? esto no tiene ni pies ni cabeza claro que tiene dijo Genaro con convicción el peyote te vuelve loco y naturalmente crees que estás gozando de la vida como nunca hagas lo que hagas todos rieron de nuevo si tiene sentido prosiguió don Juan incólume cuando piensas lo poco que sabemos y lo mucho que hay por verse el trago es lo que enloquece a la gente empaña las imágenes mezcalito en cambio lo aclara todo te hace ver tan bien pero tan bien Lucio y Benigno se miraron y sonrieron como si hubieran oído antes la historia Genaro y Esquere se impacientaron más y empezaron a hablar al mismo tiempo Víctor rió por encima de todas las otras voces Eligio parecía ser el único interesado ¿cómo puede el peyote hacer todo eso? preguntó en primer lugar explicó don Juan debes tener el deseo de hacer su amistad y creo que esto es lo más importante luego alguien tiene que ofrecerte a él y debes reunirte con él muchas veces antes de poder decir lo que conoces ¿qué pasa después? preguntó Eligio te cagas en el techo con el culo en el suelo interrumpió Genaro el público rugió lo que pasa después depende por completo de ti prosiguió don Juan sin perder el control debes acudir a él sin miedo y poco a poco él te enseñará cómo vivir una vida mejor hubo una larga pausa los hombres parecían cansados la botella estaba vacía con obvia renuencia Lucio abrió otra ¿es también el peyote el protector de Carlos? preguntó Eligio en tono de broma yo no sé dijo don Juan lo ha probado tres veces dile a él que te cuente todos se volvieron hacia mí con curiosidad y Eligio preguntó ¿de veras lo hiciste? sí lo hice al parecer don Juan había ganado un asalto con su público estaban interesados en oír de mi experiencia o bien eran demasiado corteses para reírse en mi cara ¿no te cortó la boca? preguntó Lucio sí y también tenía un sabor espantoso entonces ¿por qué lo comiste? preguntó Benigno empecé a explicar en términos elaborados que para un occidental el conocimiento que don Juan tenía del peyote era una de las cosas más fascinantes que podían hallarse añadí luego que cuanto él había dicho al respecto era cierto y que cada uno de nosotros podía verificarlo por sí mismo advertí que todos sonreían como ocultando su desdén me puse muy incómodo tenía conciencia de mi torpeza para transmitir lo que realmente pensaba hablé un rato más pero había perdido el ímpetu y solo repetí lo que ya don Juan había dicho don Juan acudió en mi ayuda y preguntó en tono confortante tú no andabas buscando un protector cuando te encontraste por vez primera con Mezcalito ¿verdad? les dije que yo no sabía que Mezcalito pudiera ser un protector y que solo me movía en mi curiosidad y un gran deseo de conocerlo don Juan reafirmó que mis intenciones habían sido impecables y dijo que a causa de ello Mezcalito tuvo un efecto benéfico sobre mí pero te hice vomitar y orinar por todas partes ¿no? insistió Genaro le dije que en efecto me había afectado de tal manera todos rieron en forma contenida sentí que su desdén hacia mí había crecido más aún no parecían interesados con excepción de Eligio que me observaba ¿qué viste? preguntó don Juan me instó a narrarles todos o casi todos los detalles salientes de mis experiencias de modo que describí la secuencia y la forma de lo que había percibido cuando terminé de hablar Lucio hizo un comentario qué bueno que yo nunca lo he comido es lo que les decía dijo Genaro a Bajea esa chingadera lo vuelve a uno loco pero Carlos no está loco ahora ¿cómo explicas eso? preguntó don Juan a Genaro ¿y cómo sabemos que no está? replicó Genaro todos soltaron la risa inclusive don Juan ¿tuviste miedo? preguntó Benigno claro que sí entonces ¿por qué lo hiciste? preguntó Eligio dijo que quería saber repuso Lucio en mi lugar yo creo que Carlos se está volviendo como mi abuelo los dos han estado diciendo que quieren saber pero nadie sabe qué carajos quieren saber es imposible explicar eso dijo don Juan a Eligio porque es distinto para cada hombre lo único que es igual para todos nosotros es que Mezcalito revela sus secretos en forma privada a cada hombre porque yo sé cómo se siente Genaro no le recomiendo que busque a Mezcalito sin embargo pese a mis palabras o a lo que él siente Mezcalito podría crearle un efecto totalmente benéfico pero sólo él lo puede averiguar y ese es el saber del que yo he estado hablando don Juan se puso de pie es hora de irse dijo Lucio está borracho y Víctor ya se durmió dos días después el 6 de septiembre Lucio Benigno y Eligio fueron a la casa donde yo me alojaba para que saliéramos de cacería permanecieron en silencio un rato mientras yo seguía escribiendo mis notas entonces Benigno rió cortesmente como advertencia de que iba a decir algo importante tras un embarazoso silencio rió de nuevo y dijo aquí Lucio dice que quiere comer peyote ¿de veras lo harías? pregunté sí me da igual hacerlo o no hacerlo la risa de Benigno brotó a borbollones Lucio dice que él come peyote si tú le compras una motocicleta Lucio y Benigno se miraron y echaron a reír ¿cuánto cuesta una motocicleta en los Estados Unidos? preguntó Lucio probablemente la conseguirás en 100 dólares dije eso no es mucho por allá ¿verdad? podrías conseguirla fácilmente ¿no? preguntó Benigno bueno déjame preguntarle primero a tu abuelo dije a Lucio no no protestó ni se lo menciones lo va a echar todo a perder es bien raro y además está muy viejo y muy chocho y no sabe lo que hace antes era un brujo de los buenos añadió Benigno digo de a de veras en mi casa dicen que era el mejor pero se las dio de peyotero y acabó mal ahora ya está muy viejo y repite y repite las mismas pendejadas sobre el peyote dijo Lucio ese peyote es pura mierda dijo Benigno sabes lo probamos una vez Lucio le sacó a su abuelo un costal entero una noche que íbamos al pueblo lo mascamos hijo de puta me hizo pedazos la boca tenía un sabor de la chingada ¿lo tragaron? pregunté lo escupimos dijo Lucio y tiramos todo el pinche costal ambos pensaban que el incidente era muy chistoso Eligio mientras tanto no había dicho una palabra estaba apartado como de costumbre ni siquiera rió ¿a ti te gustaría probarlo Eligio? pregunté no yo no ni por una motocicleta Lucio y Benigno hallaron la frase absolutamente chistosa y rugieron de nuevo sin embargo continuó Eligio tengo que decir que don Juan me intriga mi abuelo es demasiado viejo para saber nada dijo Lucio con gran convicción sí es demasiado viejo resonó Benigno la opinión que los dos jóvenes tenían de don Juan me parecía pueril e infundada sentí que era mi deber salir en defensa de su reputación y les dije que en mi opinión don Juan era entonces como lo había sido antes un gran brujo tal vez incluso el más grande de todos dije que sentía en él algo en verdad extraordinario los insté a recordar que don Juan teniendo más de 70 años poseía mayor fuerza y energía que todos nosotros juntos reté a los jóvenes a comprobarlo tratando de tomar por sorpresa a don Juan a mi abuelo nadie lo agarra desprevenido dijo Lucio orgullosamente es brujo le recordé que lo habían llamado viejo y chocho y que un viejo chocho no sabe lo que pasa en su derredor dije que la presteza de don Juan me había maravillado en repetidas ocasiones nadie puede tomar por sorpresa a un brujo aunque sea viejo dijo Benigno con autoridad lo que sí pueden caerle un montón cuando esté dormido eso le pasó a un tal Cericas la gente se cansó de sus malas artes y lo mató les pedí detalles de aquel evento pero dijeron que había ocurrido años atrás cuando eran aún muy chicos Eligio añadió que en el fondo la gente creía que Cericas había sido solamente un charlatán pues nadie podía dañar a un brujo de verdad traté de seguir interrogándolos sobre sus opiniones acerca de los brujos no parecían tener mucho interés en el tema además estaban ansiosos de salir a disparar el rifle 22 que yo llevaba guardamos silencio un rato mientras caminábamos hacia el espeso chaparral luego Eligio que iba a la cabeza de la fila se volvió a decirme a lo mejor los locos somos nosotros a lo mejor don Juan tiene razón mira nada más cómo vivimos Lucio y Benigno protestaron yo intenté mediar apoyé a Eligio y les dije que yo mismo había sentido algo erróneo en mi manera de vivir Benigno dijo que yo no tenía motivo para quejarme de la vida que tenía dinero y coche repuse que yo fácilmente podría decir que ellos mismos estaban mejor porque cada uno poseía un trozo de tierra respondieron al unísono que el dueño de su tierra era el banco ejidal les dije que yo tampoco era dueño de mi coche que el propietario era un banco californiano y que mi vida era solo distinta a las suyas pero no mejor para entonces ya estábamos en los matorrales densos no hallamos venados ni jabalíes pero cobramos tres liebres al regreso nos detuvimos en casa de lucio y él anunció que su esposa haría guisado de liebre Benigno fue a la tienda a comprar una botella de tequila y a traernos refrescos cuando volvió don juan iba con él hallaste a mi abuelo tomando cerveza en la tienda preguntó lucio riendo no he sido invitado a esta reunión dijo don juan solo pasé a preguntarle a carlos si siempre se va a hermosillo le dije que planeaba salir al día siguiente y mientras hablábamos Benigno distribuyó las botellas eligió dio la suya a don juan y como entre los yaquis rehusar algo aún como cumplido es una descortesía mortal don juan la tomó en silencio yo di la mía a eligió y él se vio obligado a tomarla benigno a su vez me dio su botella pero lucio que obviamente había visualizado todo el esquema de buenos modales yaquis ya había terminado de beber su refresco se volvió a Benigno que lucía una expresión patética y dijo riendo te chingaron tu botella don juan dijo que él nunca bebía refresco y puso su botella en manos de Benigno quedamos en silencio sentados bajo la ramada eligio parecía nervioso jugueteaba con el ala de su sombrero he estado pensando en lo que decía usted la otra noche dijo a don juan ¿cómo puede el peyote cambiar nuestra vida? ¿cómo? don juan no respondió miró fijamente a eligió durante un momento y luego empezó a cantar en yaqui no era una canción propiamente dicha sino una recitación corta permanecimos largo rato sin hablar luego pedí a don juan que me tradujese las palabras yaquis eso fue solamente para los yaquis dijo con naturalidad me sentí desanimado estaba seguro de que había dicho algo de gran importancia el igio es indio me dijo finalmente don juan y como indio el igio no tiene nada los indios no tenemos nada todo lo que ves por aquí pertenece a los yoris los yaquis solo tienen su ira y lo que la tierra les ofrece libremente nadie abrió la boca en bastante rato luego don juan se levantó y dijo adiós y se fue lo miramos hasta que desapareció tras un recodo del camino todos parecíamos estar nerviosos lucio nos dijo desilvanadamente que su abuelo se había marchado porque detestaba el guisado del liebre el igio parecía sumergido en pensamientos benigno se volvió hacia mí y dijo fuerte yo pienso que el señor los va a castigar a ti y a don juan por lo que están haciendo lucio empezó a reír y benigno se le unió ya te estás haciendo el payaso benigno dijo el igio sombrío lo que acabas de decir no vale madre 15 de septiembre de 1968 eran las 9 de una noche de sábado don juan estaba sentado frente a eligio en el centro de la ramada en casa de lucio don juan puso entre ambos su saco de botones de peyote y cantó meciendo ligeramente su cuerpo hacia atrás y hacia adelante lucio benigno y yo nos hallábamos cosa de metro y medio detrás de eligio sentados con la espalda contra la pared al principio la oscuridad fue completa habíamos estado dentro de la casa a la luz de la linterna de gasolina esperando a don juan al llegar él nos hizo salir a la ramada y nos dijo dónde sentarnos tras un rato mis ojos se acostumbraron a lo oscuro pude ver claramente a todos advertí que eligio parecía aterrado su cuerpo entero temblaba sus dientes castañaban en forma incontrolable sacudidas espasmódicas de su cabeza y su espalda lo convulsionaban don juan le habló diciéndole que no tuviera miedo y confiase en el protector y no pensara en nada más con ademán despreocupado tomó un botón de peyote lo ofreció a eligio y le ordenó mascarlo muy despacio eligio gimió como un perrito y retrocedió su respiración era muy rápida sonaba como el resoplar de un fuelle se quitó el sombrero y se enjugó la frente se cubrió el rostro con las manos pensé que lloraba transcurrió un momento muy largo y tenso antes de que recuperara algún dominio de sí enderezó la espalda y aún cubriéndose la cara con una mano tomó el botón de peyote y comenzó a mascarlo sentí una aprehensión tremenda no había advertido hasta entonces que acaso me hallaba tan asustado como eligio mi boca tenía una sequedad similar a la que produce el peyote eligio mascó el botón durante largo rato mi tensión aumentó empecé a gemir involuntariamente mientras mi respiración se acercaba don juan empezó a canturrear más alto luego ofreció otro botón a eligio y cuando eligio lo hubo terminado le ofreció fruta seca y le indicó mascarla poco a poco eligio eligio se levantó repetidas veces para ir a los matorrales en determinado momento pidió agua don juan le dijo que no la bebiera que solo hiciese buches con ella eligio masticó otros dos botones y don juan le dio carne seca cuando hubo mascado su décimo botón yo estaba casi enfermo de angustia de pronto eligio cayó hacia adelante y su frente golpeó el suelo rodó sobre el costado izquierdo y se sacudió convulsivamente miré mi reloj eran las once y veinte eligio se sacudió se bamboleó y gimió durante más de una hora tirado en el suelo don juan mantuvo la misma posición frente a él sus canciones de peyote eran casi un murmullo benigno sentado a mi derecha parecía distraído lucio junto a él se había dejado caer de lado y roncaba el cuerpo de eligio se contrajo a una posición retorcida yacía sobre el costado izquierdo de frente hacia mí con las manos entre las piernas dio un poderoso salto y se volvió sobre la espalda con las piernas ligeramente curvadas su mano izquierda se agitaba hacia afuera y hacia arriba con un movimiento libre y elegante en extremo la mano derecha repitió el mismo diseño y luego ambos brazos se alternaron en un movimiento lento ondulante parecido al de un arpista el movimiento se hizo gradualmente más vigoroso los brazos tenían una vibración perceptible y subían y bajaban como pistones al mismo tiempo las manos giraban hacia adelante desde la muñeca y los dedos se agitaban era un espectáculo bello armonioso hipnótico pensé que su ritmo y su dominio muscular estaban más allá de toda comparación entonces Erigio se levantó despacio como si se estirara contra una fuerza envolvente su cuerpo temblaba se sentó en cuclillas y luego empujó hasta quedar erecto sus brazos tronco y cabeza vibraban como si los atravesase una corriente eléctrica intermitente era como si una fuerza ajena a su control lo asentara o lo impulsase hacia arriba el canto de don Juan se hizo muy fuerte Lucio y Benigno despertaron y miraron sin interés la escena durante un rato y luego volvieron a dormirse Eligio parecía moverse hacia arriba al parecer estaba escalando ahuecaba las manos para agarrarse a objetos más allá de mi visión se empujó hacia arriba e hizo una pausa para recuperar el aliento queriendo ver sus ojos me acerqué más a él pero don Juan me miró con fiereza y retrocedí a mi puesto entonces Eligio saltó fue un salto formidable definitivo al parecer había llegado a su meta resoplaba y sollozaba con el esfuerzo parecía asido a un borde pero algo iba alcanzándolo chilló desesperado sus manos se aflojaron y empezó a caer su cuerpo se arqueó hacia atrás y un hermosísimo escarceo coordinado lo convulsionó de la cabeza a los pies la oleada lo atravesó unas 100 veces antes de que su cuerpo se desplomara como un costal sin vida tras un rato extendió los brazos hacia el frente como protegiendo su rostro mientras yacía sobre el pecho sus piernas se estiraron hacia atrás estaban arqueadas a unos centímetros del suelo dando al cuerpo la apariencia exacta de deslizarse o volar a una velocidad increíble la cabeza estaba arqueada hacia atrás a todo lo que daba los brazos unidos sobre los ojos escudándolos podía yo sentir el viento silbando en torno suyo boqué y di un fuerte grito involuntario lucio y benigno despertaron y miraron con curiosidad a eligió si me compras una moto lo masco ahorita dijo lucio en voz alta miré a don juan él hizo un gesto imperativo con la cabeza hijo de puta masculló lucio y volvió a dormirse eligió se puso en pie y echó a andar dio unos pasos hacia mí y se detuvo pude verlo sonreír con una expresión beatífica trató de silbar el sonido no era claro pero tenía armonía era una tonada constaba solamente de un par de barras repetidas una y otra vez tras un rato el silbido se hizo nítidamente audible y luego se convirtió en una melodía aguda eligió murmuraba palabras ininteligibles las palabras parecían ser la letra de la tonada la repitió durante horas una canción muy sencilla repetitiva monótona pero extrañamente bella al cantar eligió parecía estar mirando algo en cierto momento se acercó mucho a mí vi unos ojos en la semi oscuridad estaban vidriosos transfigurados sonrió y soltó una risita caminó y tomó asiento y caminó de nuevo gruñendo y suspirando de repente algo pareció haberlo empujado desde atrás su cuerpo se arqueó por en medio como movido por una fuerza directa en determinado instante eligió estaba equilibrado sobre la punta de los pies formando un círculo casi completo sus manos tocando el suelo cayó de nuevo suavemente sobre la espalda y se extendió a todo su largo adquiriendo una rigidez extraña gimoteó y gruñó durante un rato luego empezó a roncar don juan lo cubrió con unos sacos de arpillera eran las 5 y 35 am lucio y benigno dormían hombro contra hombro recargados en la pared don juan y yo estuvimos callados largo rato él se veía fatigado rompí el silencio y le pregunté por eligio me dijo que el encuentro de eligio con mezcalito había tenido un éxito excepcional mezcalito le había enseñado una canción en su primer encuentro y eso era ciertamente extraordinario le pregunté por qué no había dejado a lucio tomar peyote a cambio de una motocicleta dijo que mezcalito habría matado a lucio si éste se le hubiera acercado bajo tales condiciones don juan admitió haber preparado todo cuidadosamente para convencer a su nieto me dijo que había contado con mi amistad con lucio como parte central de su estrategia dijo que lucio había sido siempre su gran preocupación y que en una época ambos vivieron juntos y estaban muy unidos pero lucio enfermó gravemente a los siete años y el hijo de don juan católico devoto prometió a la virgen de guadalupe que lucio ingresaría en una sociedad sagrada de danzantes si su vida se salvaba lucio se recobró y fue obligado a cumplir el juramento duró una semana como aprendiz y luego se resolvió a romper el voto pensó que moriría a resulta de esto templó su ánimo y durante un día entero esperó la llegada de la muerte todo el mundo se burló del niño y el incidente jamás se olvidó don juan pasó largo rato sin hablar parecía haber sido cubierto por un mar de pensamientos mi trampa era para lucio dijo y en vez de él hallé a eligio yo sabía que no tenía caso pero cuando se quiere a alguien debemos insistir como se debe como si fuera posible rehacer a los hombres lucio tenía valor cuando era niño y luego lo perdió a lo largo del camino no puede usted embrujarlo don juan embrujarlo para qué para que cambie y recobre su valor la brujería no se usa para dar valor el valor es algo personal la brujería es para volver a la gente inofensiva o enferma o tonta no se embruja para hacer guerreros para ser guerrero hay que ser claro como el cristal igual que eligio ahí tienes a un hombre de valor eligio roncaba apaciblemente bajo los costales despuntaba el día el cielo era de un azul impecable no había nubes a la vista daría cualquier cosa en este mundo dije por saber del viaje de eligio se opondría usted a que yo le pidiera que me lo contara bajo ninguna circunstancia debes pedirle eso por qué no yo le cuento a usted mis experiencias eso es distinto no es tu inclinación guardarte las cosas para ti solo eligio es indio su viaje es todo lo que tiene ojalá hubiera sido lucio no hay nada que pueda usted hacer don juan no por desgracia no hay manera de hacerles huesos a las aguamalas fue solo mi desatino salió el sol su luz empañó mis ojos cansados me ha dicho usted muchas veces don juan que un brujo no puede permitirse desatinos jamás pensé que tuviera usted alguno don juan me miró con ojos penetrantes se levantó miró a eligio y luego a lucio se encajó el sombrero en la cabeza palmeándolo en la copa es posible insistir insistir como es debido aunque sepamos que lo que hacemos no tiene caso dijo sonriendo pero primero debemos saber que nuestros actos son inútiles y luego proceder como si no lo supiéramos eso es el desatino controlado de un brujo y luego se va se va la la Gracias por ver el video. 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 Gracias.